Y muévete en mí, y muévete en mí, muévete en mí Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Y muévete, aleluya, y muévete en mí Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Y muévete en mí, y muévete en mí Señor amado, te damos gracias en esta noche Por la oportunidad que tenemos de poder glorificar y exaltar tu nombre, Señor amado Dios mío amado, en esta noche, Señor, pedimos que bendigas al pueblo Y se ha reunido, Señor, para adorarte, para exaltarte, para rendirte la gloria a ti, Señor amado En esta noche, Dios mío eterno, declaramos, Dios mío amado Y tu gloria, Dios mío bendito, estará ministrando nuestra vida Dios mío eterno, aleluya, que hay poder, Señor amado Cuando el pueblo alabas, Señor, cuando el pueblo adora, Dios mío eterno Hay poder, Dios mío amado, que fluya tu presencia Libertando, Señor, sanando, obrando maravillas en las vidas, Señor En esta noche, Espíritu Santo, que tu mano de poder se mueva Que tu mano de poder, Dios mío eterno, sea manifestada en esta noche, Dios mío amado Aleluya, también, Señor eterno, que sigas tú hablando, Señor, a nuestra vida Dios mío, por medio de tu palabra, Señor amado Bendito sea tu nombre, Señor, gracias Le damos, Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío eterno Aleluya, por el privilegio que tenemos, Señor De poder glorificarte, de poder honrar tu nombre, Señor De poder darte la gloria, Dios mío Tu palabra declara que son nuevas cada mañana Tu misericordia, Señor amado Es tu benevolencia, es tu favor Es tu misericordia, Señor amado La que nos mantiene de pie este momento, Señor Aleluya, Espíritu Santo, gracias Le damos en esta hora, Señor eterno Dios mío amado, ministra Por medio de tu Espíritu Santo, Señor Este segundo culto de esta hermosa vigilia, Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Recibe la gloria, Señor Recibe la honra En esta noche, Señor amado Amén Y amén A su nombre, hermanos Puede dar un fuerte gloria a Dios la iglesia Entonamos unas alabanzas Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Bendito Dios Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dios es muerto Hecho de mano de hombre Y nunca, nunca pude La salvación Mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con letras de oro Mi nombre escribió Mi nombre escribió Allá en su libro santo Y con tu nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Y ahora soy feliz Marcha con gozo Pueblo del Señor Pueblo del Señor Con alabanzas Y glorias al Señor Mirada a Cristo Humilde te invita Al bandete del amor Y este es el pueblo Que Dios ha escogido Eres parecido Eres parecido Por el mundo Y el error Más ahora Recogido Ven a arreglarte En el banquete Del amor Ve pues hermano Trabaja con empeño En la labor En la labor De Cristo Salvador Allá en el cielo Allá en el cielo Corona te espera Si en su obra Si en su obra Valor Vienes el pueblo Aleluya Vienes parecido Y el error Si en su obra Si en su obra Con piedad Lo ha recogido Ven a arreglarte En el banquete Del amor Y por el mundo Con este gran mensaje A toda tribu Lengua Pueblo Y nación Es el mandato Aleluya Aleluya Que se predique Tu santa Salvación Y este es el pueblo Que Dios Ha escogido Eres parecido Por el mundo Y el error Se pasa Ahora Con piedad Lo ha recogido Ven a arreglarte En el banquete Del amor Y a su nombre Y a su nombre Póngase de pie En la iglesia En esta noche Bendito sea El nombre del Señor Entonamos La última alabanza Y luego queda El ministerio De alabanza Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Cuando la trompeta Suene En aquel día final Y que el alba Entren a rumbo Y claridad Cuando la nación De salvas A su patria Lleguen ya Y que se ha pasado lista Ay cuando a ella Está Cuando a ella Se pase lista, cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé En aquel día sin nieblas en mi muerte ya no está Y su gloria salvador impartirá Cuando lo he llamado siempre a su celestial hogar Y que se ha pasado lista Todos juntos digamos Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Hoy trabajemos por el maestro desde el alma al menor Siempre aprendemos de su amor infielbunda Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Y cuando allá, aleluya Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pedir responderé A su nombre La iglesia espera el día en que Cristo venga por nosotros Un poquito dice la Biblia Y el que ha de venir vendrá Y no tardará A su nombre Estos hermanos con nosotros Vamos a darles aplausos A su nombre esta noche Con todo tu corazón Dale los aplausos al Señor Ahí está yo le pido que cierre sus ojos Vamos a declarar con este cántico El Señor Que pronto le veremos El que vive por los hijos Le rindo mi corazón El que vive por los hijos Le rindo mi corazón Porque solo el deseo Porque solo el deseo Me dedico mi canción Altísimo declaralo fuerte Altísimo Altísimo Por tu sangre carmesí Altísimo Hoy tengo un nuevo vivir Altísimo Eres todo para mí Altísimo Eres todo para mí Altísimo y me postraré a tu pie. Altísimo, eres mi Dios y mi Rey. Al que vive por los hijos, le reindó mi corazón, porque sólo el signo, porque sólo el signo, le dedico mi canción, le dedico mi canción. Al que vive por los siglos, al que vive por los siglos, le reindó mi corazón, porque sólo el signo, porque sólo el signo, le dedico mi canción, le dedico mi canción. Altísimo, por tu sangre carmesí. Altísimo, hoy tengo un nuevo vivir. Altísimo, eres todo para mí. Altísimo, sé que un día te veré. Altísimo, y me postraré a tus pies. y me postraré a tus pies. Altísimo, eres mi Dios y mi Rey. y me postraré a tus pies. Sólo la voz, y me postraré a tus pies. Altísimo, 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 y me postraré a tus pies. y me postraré a tus pies. Altísimo, 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 y me postraré a tus pies. y me postraré a tus pies. y me postraré a tus pies. Altísimo, y me postraré a tus pies. Altísimo, y me postraré a tus pies. y me postraré a tus pies. Altísimo, y me postraré a tus pies. Está toda la tierra, toda la tierra llena de su gloria. Está un trono alto, un trono alto y muy sublime, veo que cae en el cielo. Eso es declarado esta noche. Huele a criaturas alrededor, son serafines con un clamor que uno a otro desencenró. Santo, 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 santo. Tú eres santo, santo, santo. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 santo. Ahora más fuerte, cláralo, santo eres santo, santo eres santo, santo eres santo, santo eres santo, santo eres santo. Santo eres santo, 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 santo Toda la tierra llena del Señor está, toda la tierra, toda la tierra llena del Señor está. Él es santo y de veces santo, él era bienvenido al invitado de honor esa noche. Con ese aplauso dale la bienvenida esta noche al Señor, dale la bienvenida al invitado de honor. Él es santo, tú eres santo Señor, alguien puede alabar la gloria de Dios esta noche. Ven, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuándo se quiere seguir gozando en la presencia del Señor? Bata sus manos con gozo esta noche. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón. El Cristo, el Cristo, el Cristo, el Cristo que se adora aquí. El Cristo, el Cristo que se adora aquí. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. La vida llena mi ser, llena mi alma y me da poder, llena mi vida y llena mi ser. Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema 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 Oh Señor quiero crear ese gris Como la santa quiero arder con tu poder Que nuevas lenguas quiero hablar como un señal Quiero alabarte y adorarte, hacerlo así Como se adora en el Espíritu y en verdad Oh Señor quiero crear ese gris Como la santa quiero arder Me dimite una casa, me dimite una casa Sobre la roca la dimite Si no me son la base, si no me son la base El firma me gustó de nuestra fe Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca y esa casa no se cae Porque está sobre la roca y no se cae Que no se cae Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca En esta noche la gloria estará de él Estará de él Estará de él En esta noche la gloria estará de él ¡Decláralo fuerte! Estará de él ¡Decláralo fuerte! Estará de él ¡Decláralo fuerte! ¡Decláralo fuerte! ¡Decláralo fuerte! ¡Decláralo fuerte! ¡Decláralo fuerte! ¡Decláralo fuerte! En esta noche la gloria estará de él Adora y correte Y yo no sé lo que estás teniendo, pero yo vine a la mano a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a la mano a Dios Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos y todo, a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos y todo, a nuestro Padre Celestial Si empezamos a cantar, en su lugar tienda Si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua El día lloró y el fuego cayó O loco fue y el sol se paró El día lloró y el fuego cayó O loco fue Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Y al Cristo que se adora aquí Y al Cristo que se adora aquí Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos 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 Y ya llegó Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Los ídolos los tienen poder Los ídolos los tienen poder Y Jehová sí tiene poder Aleluya, aleluya Jehová sí tiene poder Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y de esa noche deja que se mueva ese poder glorioso Y dentro de tu corazón Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Y ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y ya está aquí, ya está aquí El Espíritu Santo sobre mí Y hasta aquí, y hasta aquí, el Espíritu Santo sobre el doscientos pasivosos en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó, doscientos pasivosos Ya me libertó, y me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, y me libertó, aleluya Ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi sed Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi sed Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que ya confía, y ya me le bajaba, y ya me le subía Y aquí se llora, y aquí se llora, se alaba a Dios a toda hora Siendo un fuego que me está quemando Vamos allá y hay que declarar ese fuego glorioso esa noche Siendo un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siendo un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Y aquel que caminó Y aquel que caminó Él está aquí Aquí caminando Él está aquí Aquí caminando Él está aquí Aquí caminando Yo siendo un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siendo un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Y alabale con las manos Con los pies y con la boca Y alabale con las manos Y alabale con las manos Nos con los pies y con la boca Y alabale con las manos Nos con los pies y con la boca Y verás como el poder Vene y te toca Y verás como el poder Vene y te toca Y deja que te toque el Señor, y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Y el poder de Dios ya es aquí Y el poder de Dios ya es aquí Y el poder, ese poder glorioso se mueve esta noche Y ya es aquí, y el poder de Dios ya es aquí Y ahí vuelve en el altar, y ahí vuelve en el altar Y ahí vuelve en el altar, y esa noche te va a tocar Y ahí vuelve en el altar, y esa noche te va a tocar Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Y alabar el corazón, nos conoce y con la boca Y alabar el corazón, no Vamos eso, declaralo Y alabar el corazón, nos conoce y con la boca Y solo dale la libertad, y solo dale la libertad Y solo dale la libertad, y solo dale la libertad y hay fuego en el altar, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más. Yo siento un fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está conquistando, Siendo un hueco que me está quemando Espíritu de Dios me está banquizando Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Y con poder me tengo sed Y estaban todos solánime en la congregación Y estaban todos solánime en la congregación Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y en la iglesia primitiva el fuego descendió Y todos eran llenos de la gloria de Dios Y en el aposento alto el fuego descendió Y todos eran llenos de la gloria de Dios Y ahora en ese culto el fuego descendió Y todos somos llenos de la gloria de Dios Que fue lo que pasó en el aposento alto Que fue lo que pasó en el aposento alto Su gloria descendió Su gloria descendió Su gloria descendió Y el pueblo bautizó Su gloria descendió Su gloria descendió Su gloria descendió Y el pueblo bautizó Que fue lo que pasó en la iglesia primitiva Que fue lo que pasó en la iglesia primitiva Su gloria descendió Su gloria descendió Su gloria descendió Y al pueblo Vamos declaralo esta noche Su gloria descendió Su gloria descendió Y esa gloria está descendiendo esta noche En ese lugar vamos declaralo Su gloria descendió, su gloria descendió, su gloria descendió y el pueblo cruzó. Su gloria descendió, su gloria descendió, su gloria descendió y el pueblo cruzó. Y Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, 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 lléname. Y Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname. Y esa noche con fuego vente goce, con fuego vente goce, con fuego vente goce, con fuego vente goce. Y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí. Y solo darle la libertad, y solo darle la libertad, y solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y en esa noche te va a tocar. Y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar, y hay nuevas lenguas te hará hablar. Y Espíritu Santo lléname, 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 lléname. Y esa noche con fuego vente goce, con fuego vente goce, con fuego vente goce. Y Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname de ti. Hay alguien que le alaba la gloria de Dios esta noche. Vamos, eso es, alábales unos minutos, la gloria de Dios ahí donde está. Él es bienvenido Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia primitiva experimentaba, cada vez que se reunía, era la gloria de Dios que descendía. Su misma presencia es esta noche, su misma presencia es esta noche. Y eso es, el deleite de su presencia esta noche. Eso es, él habla con tus propios, él habla seguido de sal Con tus manos levantadas quiero que te agradezco amigo Purifica Purifica Por su misericordia Al Jehová Vamos a ver todos juntos lo declaramos Glorifica Eso es, levanta tus manos y declaralo Glorificamos su nombre esta noche Por su misericordia Al Jehová Eso es, levanta tus manos y tu voz Glorifica Glorifica En que su gloria ha descendido Por su misericordia Al Jehová La última vez declaralo Glorifica Glorifica Por su misericordia A Jehová A Jehová Encendió el fuego Después de aquella oración Consumió el sacrificio Que el pueblo Que el pueblo ofreció Que el pueblo ofreció Jehová con su presencia Todo el templo de Dios Todo el templo lleno Los sacerdotes Los sacerdotes miraban Como ministra Como ministraba Todo se postraba En adoración Que el pueblo ofreció Que el pueblo ofreció Que el pueblo ofreció Al ver la gloria de Dios Como dice Glorifica 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 Por su misericordia Por su misericordia Acheopa, glorifica, 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 por su misericordia, Acheopa, glorifica, 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 por su misericordia, por su misericordia, Acheopa, glorifica, 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 glor Solo a Él, solo a Él, solo a Él, glorificadle solo a Él, aleluya, donde está el pueblo que vino a glorificarle, solo a Él, a glorificarle solo a Él. Oh, aleluya, oh, aleluya, recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, amén, gloria a Dios. Alabado sea la gloria del Señor, pueden sentarse hermanos, vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrenda para el Señor, en esta noche, vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Ahora, nosotros también le damos una parte con todo nuestro corazón, con alegría, ofrendamos para la obra del Señor. Como dije en el primer culto, si a Dios le place, es mañana, sábado, ya casi a unos minutos de llegar al sábado, los hermanos que están en Canal 19, quítenle el cable y pónganle la antena para que se quede con nosotros en toda la vigilia de Canal 65. Ahorita la señal está pegando en todo el país, casi, gracias a Dios. Y bueno, porque en Canal 19 el viernes dejamos que se oiga la alabanza, para que se vean que la alabanza verdadera nunca pasa de moda. Si a eso le llaman coro viejito, está viejo el diablo y sus ahijados. Esta es la alabanza que debe de escuchar la iglesia y cantar la iglesia de sana doctrina. Entonces, pero, ahí puede seguirnos en las redes también, usted, escuchar el mensaje que viene a continuación. Pero decía, si a Dios le place, pues, antes del mediodía, del sábado, esperamos estar firmando la escritura de un templo que yo encontré abandonado. En los tres días de ayuno vi la noticia y mandé a un hermano a ver el lugar. Y bueno, el templo ya está construido, fue una iglesia y yo pregunté, este, ¿por qué está abandonado este templo? Y me dijeron, el pastor se fue, dijo que le quedaba muy lejos. Bueno, entonces, ¿cuánto piden? Tantos miles. Después que me dijeron, los que fueron a verlo, así y así está, yo le ofrecí la mitad de esos miles de miles que pedía. Me dijeron, no puedo porque le vamos a perder, etc. Bueno, entonces, está bien, falsa alarma, no era. Pero, luego me llaman y me dicen, se lo vamos a dar en el precio que usted ha dicho, porque vemos que tiene pasión por la obra del Señor, me dijeron. Ah, entonces, y Dios en cuestión de días, reunió ese montón de dinero que necesitábamos. Esto lo digo a manera de testimonio, porque nosotros estamos tratando de reunir 60 mil pesos para comprar el terreno del parqueo, que está al otro lado. Y en cuestión de días, cuando yo anuncié esto, en un evento, cuando venía para el San Salvador, me llama un hermano y me dice, me acaba de caer una bendición, anóteme con dos mil dólares, voy a dar eso de primicia para el templo que está abandonado. Gracias, le dije yo. Al siguiente día me llama un pastor de Estados Unidos y me dice, hermano, de mi bolsa, también le voy a solicitar a la iglesia y vamos a tomar de caja de finanzas de la iglesia. Vamos a dar una ofrenda, yo mañana le aviso. Cuando me llamó, me dice, son diez mil dólares los que vamos a dar para que compre el templo que está abandonado. Doce mil dólares. Luego un muchacho que en una madrugada, no sé cómo iba de su trabajo, se metió en las redes sociales y se encontró con una predica en YouTube y dice que Dios le dijo, que bonito habla Dios, hermano, porque dice que Dios le dijo, aquí vas a estar dando tus diezmos. Síguele hablando, padre. Aquí va a estar dando tus diezmos. Así que voy a mandar, me dijo, mil setecientos cincuenta dólares para que compren ese templo que está abandonado, trece mil setecientos cincuenta. Luego aquí aparece una familia con quinientos, otra familia con quinientos, catorce mil setecientos cincuenta dólares. Luego al siguiente día me llamó un hermano que andaba en su camión manejando en Estados Unidos, se topó con una predica y me dice, pastor, ¿cuánto le falta para comprar el terreno? Me faltan como cuatro mil quinientos. Ah, pues le voy a mandar cinco mil, me dice. Y voy a mandar dos mil para el terreno del parqueo. Así es que, y luego apareció otra familia con mil dólares y luego apareció otra familia con mil dólares y todavía hoy, me dice, hermano, como no sé cuándo escucho esto, le puedo faltar el respeto, usted dijo que ya le podíamos faltar el respeto, sí, le dije yo, faltenmelo. Ah, pues vamos a mandar mil novecientos dólares para el templo también que, así es que Dios mandó para la compra y para todo lo que se va a arreglar también. Gloria a Dios, ¿cómo es Dios? De veras que, a mí, me sorprende el Señor, me sorprende, porque mandó hasta para que yo me compre un carro. Qué desgracia, ¿ah? Ahí me fue un gran coyote yo, hermano. Pero, qué bueno, qué bendición, porque vamos a comprar silla y le vamos a comprar un sonido nuevo a ese templo. Y hasta ahorita, ya ahí se bulla, ya ahí se bulla, ya si mañana anda a bolo es culpa de él, pero yo dije que Alfredo va a mandar a pastorear, va a mandar a pastorear. Va a mandar a pastorear a Alfredo a ese lugar. Ya si mañana viene ahí que le levanta un dedito, ¿qué pasa aquí? Entonces, este, todo el que ha sido presidente de jóvenes de aquí, termina pastoreando en una filia. Pero él no se va a ir, porque este templo está a diecisiete, no está el hermano José, como a veintitrés minutos. A diecisiete minutos. Y ojalá se vayan para donde Alfredo, ustedes oyen. Está como a diecisiete minutos, ese templo. Entonces, vamos a ver qué dice Dios. No lo estamos agarrando con gente, eso está abandonado, eso está vacío. Pero, si Dios proveyó ese dinero y la gente sintió la necesidad. Entonces, imagínense, bien, bien, hoy bien raro, ¿verdad? Porque primero, uno comienza con siete personas. Y bajo un árbol y todo eso, y luego queremos un local. Qué raro, aquí hemos visto a Dios, el de ustedes que se quede del rapto es por puro cabezón, hermano. Pero aquí hemos visto a Dios haciendo tantos milagros. Hoy nos da un templo ya construido. Para unas ciento cincuenta personas. Póngale usted. Sin gente. Porque estaba abandonado eso. Pero mire, Dios sabe lo que hace. Así que nosotros tenemos que estar formados a aceptar el desafío que aquí comenzamos con tres, sin nada, sin galera. Y ahora nos da el Señor un templo construido. Él sabe lo que va a hacer. Así que damos gracias al Señor. Primero, Dios, antes del mediodía estoy firmando esa escritura. Y ya hoy en el siguiente receso voy a dejar tentativo a dos campos blancos para que mientras yo salga para Chalatenango a cubrir ese evento, estos dos campos blancos lleguen hoy en la tarde. Bueno, sería el campo blanco del hermano Alfredo, que mueva un carro, que mueva un transporte para mañana, un transporte. Que lo vayan a dejar ya, que lo vayan a tirar ya de un solo, que todos vean dónde va a quedar pastoreando. Y esto significa que se levanta otro líder en San Martín. Se levanta, quede establecido otro líder en San Martín. Y así tenemos obras, hermanos, donde la mieza es mucha y los obreros son pocos. Ahorita, si yo pudiera, mandar a tres pastores para Estados Unidos. Así, con todo y sus viejas. No vamos a mandar un soltero. Es que, mire, uno conoce a los solteros, que no se los va a estar el diablo. Pero hay otros que tienen la carita, se les echa de ver. Entonces, mire, el chico galán allá está cubriendo varias obras. Que fue enviado para allá. Entonces, de verdad, ahorita urgen mandar tres pastores para Estados Unidos. Imagínense. Aquí en El Salvador necesitamos unos seis pastores también. Que las obras las están cubriendo dos. Dos hermanos. Y conscientes de que aquí no se les da un sueldo. Aquí el único privilegio que tenemos es dirlos a aventar. Y para comer, hermano. Y no, pero tiene la boca, pues. No, pero para comer. Y no, pero tiene la rodilla. Ay, Dios mío. Por eso es que de repente las mujeres salen con todo. Porque los varones. Y después andan llorando los varones. La mujer no, la mujer no debe de hablar. Que calle. Que le pregunte a uno. Y no son aguados los varones. Vamos a cantar, pues. Porque no se asusten. Así es que que sea Dios que haga lo que quiera hacer. Vamos a ponerlo otra vez. Le doy yo a ustedes. ¿Aquí está ya la mitad? Nos vamos a declarar en victoria esta... Esta noche, ¿sí o no, iglesia? Sí. Porque te apliques, hermano mío. Debes saber. Si por la prueba tu día alegre se oscureció. Aún en la noche, verás brillar la luz de Dios. Levanta tus manos y declara tu victoria. Que Dios nunca ha fallado. Nuevas son cada mañana. Su misericordia confía en Él. Lo imposible lo hará el Señor. Solo tienes que creer. Y con tus ojos verás la gloria de Dios. Nunca levantes tus manos para rendirte. Pero sí levanta tus manos para declararte en victoria. ¿Cuánto nos declaramos en victoria esta noche? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si por la prueba tu día alegre se oscureció. La gloria. Aun en la noche verás brillar la luz de Dios. De Dios. Que Dios nunca ha fallado Nuevas son cada mañana Su misericordia Confía en Él Lo imposible lo hará el Señor Solo tienes que creer Y con tus ojos verás La gloria de Dios A ver los que están en victoria Levanta tus ojos Y declara tu victoria Y declara tu victoria Que Dios nunca ha fallado Nuevas son cada mañana Su misericordia Confía en Él Confía en Él Lo imposible Lo imposible lo hará el Señor Solo tienes que creer Y con tus ojos verás La gloria de Dios La gloria de Dios Estamos en victoria Amén Gloria al Señor Muy bien Muy bien Póngase de pie hermano Vamos a estudiar la palabra del Señor Esta noche Romanos capítulo 10 Carta a los romanos capítulo 10 Gloria al nombre del Señor Romanos capítulo 10 Damos la bienvenida A hermanos que nos visitan de diferentes lugares Tenemos una congregación Del Mahahual ¿Verdad hermanos? Vienen como 20 hermanos Para estar con nosotros Así es que ¿Para cuándo fue que les dije en marzo? 16 ¿Verdad? 16 de marzo Vamos a ir a una campaña Ahí al Mahahual Desde allá se anotan ustedes Y vamos en la costa Es gratis A los aguados Allá los aventamos al mar Que se los lleven Como va a ser Frente a las playas Así es que Dios bendiga a nuestros hermanos Que vienen desde ese lugar Y también El hermano que dirigió Viene de la Costa del Sol Hemos estado en eventos con él Y otros pastores que están ahí Que hasta ahí vamos a llegar Y los hermanos que también se me acercaron Y dicen Lo hemos visto por la televisión Venimos A gozarnos esta noche De veras que ustedes son como Una inyección de fortaleza Porque cuando al profeta Elías le dijeron No solo vos Hay 7 mil Él estaba desesperado Estaba triste Pero saber que lo que él había hecho Había dicho Había confortado a 7 mil personas Eso es alegría hermano Eso es de mucha alegría Si Dios le alegra eso Cuanto más a nosotros Así es que Recibir a hermanos De diferentes denominaciones Que se identifican con esta palabra Es para nosotros de mucha alegría Eso es como un trompetazo de Dios Sigue predicando lo que yo te he dado Sigue predicando la palabra Amén Romanos capítulo 10 Vamos a leer El verso 17 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Así pues La fe nace Al oír el mensaje Y el mensaje Y el mensaje viene De la palabra de Cristo Vamos a leerlo en la versión Que usted tiene Uno, dos, tres Decimos amén A la palabra del Señor Esta noche Pueden sentarse hermanos Alabado sea la gloria del Señor Saludamos a todos los que reciben la señal A través de cadena de radio Elohim en El Salvador A través de televisión También Elohim Nacional En El Salvador A través de las redes sociales Les saludamos con un fuerte ¡Gloria a Dios! Aquí hay un pueblo Bajo la unción del Espíritu Santo Un totoposte hay Pero ya lo vamos a echar en agua hervida Gloria al nombre del Señor Dígale que está al lado suyo ¿Y qué pasó con el rapto? Pregúntele ¿Y qué pasó con el rapto? ¿Qué pasó con el rapto de la iglesia? Quiero que preste atención Esa noche A la palabra del Señor Usted sabe que cuando sentimos El trompetazo de Dios No paramos de hablar de estos temas Hemos estado en campaña evangelística En Lourdes con nuestra filial Ahí Y no hemos parado De predicar Ahí Anunciamos el tema O predicamos el tema Dios te visitó Y no lo aprovechaste Luego predicamos el tema Si nos pudiéramos comunicar Después del rapto de la iglesia ¿Y cómo se llamaba el tema ¿Y cómo se llamaba el tema del primero? ¿De ahora? ¿Cómo se llamaba el tema del primer culto? ¿Ah? Reacciones Reacciones La reacción que tendrán Los que se quedan del rapto Hoy vamos a hablar ¿Y qué pasó con el rapto? Ya va a entender usted esa pregunta Así es que Atento a la palabra Del Señor Dice el apóstol Pablo Que la única manera En la que nosotros podemos Hacer ejercitar nuestra fe Fe es dependencia de Dios Es oyendo La palabra Del Señor Pero No vamos a hablar De la dependencia De Dios A mí hay una pregunta De Jesús Que me Que me sacude Cuando Él dijo Hallará fe El Hijo del Hombre Hallará fe El Hijo del Hombre Cuando regrese a la tierra Pareciera extraño Pareciera un poco raro Que Él pregunte De eso Hallará fe El Hijo del Hombre Cuando regrese A la tierra Ahora dice Pablo La fe viene Por el oír La palabra Y no cualquier palabra Sino la palabra De Dios Pareciera que Dios Sabe Y el Señor Sabe muy bien Como es la actitud La reacción Del ser humano Si usted va A un consultorio Hermano Si usted va A un consultorio A una clínica Y el doctor Le dice Que usted Corre peligro ¿Le cree o no le cree? ¿Ah? ¿Le cree o no le cree? ¿Usted confirma Las pastillas Que le receta Algo que no es? ¿Algo que no le cree Al doctor? Ah pues mire Para acá No se haga ¿Verdad que Desde el momento Que vamos A la clínica Y el doctor Dice Ah sí, sí, sí Muy bien Entonces se va A tomar esto Se va a tomar lo otro Y por favor Evite comer esto Y lo otro Porque si vuelve A comer esto Usted corre peligro Y usted sale Creyendo Todo lo que le dijo El doctor Si ve Un papelito Debajo De su puerta Que dice Si no te va De aquí Te voy a matar Firma La ciguanaba La mara ciguanaba ¿Qué hace usted? Va a creer vos Nada Usted marca El teléfono Israel Ayúdenme a orar Por eso Y esto Y con la familia Miren lo que hay El Señor Sabe Que el ser humano Reacciona Hay tres puertas Para llegar al corazón Y recuerda Que cuando el corazón Está dominado Por lo que Ha escuchado Por lo que Ha visto Por lo que Ha oído Ese corazón Se va a mantener En lo que ha oído En lo que ha visto En lo que ha hablado Hasta posiblemente En lo que ha hablado Esas son las tres puertas Para llegar al corazón Entonces Dios sabe Muy bien Que de repente Vamos a A escuchar algo Y eso nos va A desanimar Eso nos va A enfermar Eso nos va A amedrentar Eso nos va A preocupar Por eso Por eso es que Todo lo que Se pueda Escuchar En este planeta Y todo lo que Podamos escuchar Nosotros Dios también Hizo uso De esa manera Para poder Llegar a nuestro corazón Y para que Nosotros Hubiera Una conducta Diferente A los moradores De la tierra Dios quiso Inyectar la fe También A través De nuestros oídos Lo que escucharan Pero no De cualquier cosa Sino de su poderosa palabra Por eso es que Cuando Jesús nace Se le dice a los pasores Les traemos Buenas nuevas Porque lo que Ya viene del cielo Es buena noticia De gran gozo Para los que Estamos en la tierra Lo que ya Viene del cielo Lo que se produce Del cielo Ya son buenas Nuevas Son buena noticia Alabado Sea la gloria Del Señor Entonces Imagínense Nosotros Tenemos Como cristianos Evangélicos Al ir al Culto Tenemos Dos Prioridades Alabar Al Señor A través De la alabanza Y la otra Es Aprender Inquirir En su santo Templo Aprender En su palabra El apóstol Pablo dice Que la fe Vendrá A nosotros Escuchando Palabra De Dios Y si hay Uno de los Puntos En el culto Que ha sido Muy fuertemente Atacado Por Satanás Y disfrazado Por algo Siempre Bíblico Eso que ha sido Atacado Es el momento De la Predicación La predicación La predicación Ha tratado De ser Sustituida Por un drama Pablo dice Solamente Escuchando Palabra De Dios Ustedes Van a Crecer En su Dependencia A Dios Ustedes Van a Crecer En su Fe Con Dios Escuchando Palabra Pero ya A ver Usted A lo que Voy a Llegar Estoy Diciendo En este Momento Que La predicación Ha sido Atacada En estos Últimos Días Y ni Cuentas Se han Dado Las Congregaciones Y hoy Se Sustituye La Predicación Por Un Ventríloco Y llega Un Ventríloco A hablar Con un Muñeco Hoy Se Sustituye La Predicación Por Una Película Y Después De Cantar Se Apagan Las Luces Se Enciende La Pantalla Y A ver Una Película Dentro De La Iglesia Y Después Se Hace El Llamado Se Ha Sustituido La Predicación Se Ha Sustituido La Predicación Hasta Por La Alabanza Hoy Hay Conciertos De Alabanza Y Se Canta Y Se Canta Y Se Canta Y Se Canta Y El Diablo A lo Lejos Se Queda Viendo Y Dice Así Quiero Atacar Así Quiero Agarrar A La Iglesia Si Quiero Agarrar A Los Evangélicos Debiluchos En Fe Flacos En Fe Debilitados En Fe Porque Lo Único Que Le Da Carácter A Tu Fe Es Oyendo Palabra De Dios Pero Oyendo Palabra De Dios Porque También Hoy Se Escuchan Predicaciones Que No Vienen Del Corazón De Dios Y Ahí Es Donde Usted Debe De Tener El Dicernimiento De Espíritu El Cuidado De Lo Que Va Entrar Por Sus Oídos Nuestros Oídos Deben De Estar Circuncidados La Biblia Especifica Que Cuando Nuestros Oídos Están Engusanados Cuando Nuestros Oídos Están Sucios Están Inmundo Nosotros No Soportamos La Leche Sólida O La Leche Pura Mejor Dicho La Palabra Sólida No La Aguantamos Cuando Los Oídos Están Enfermos Cuando Un Evangélico Te Diga Mucha Exhortación Mucho Atacan El Pecado Es Porque Sus Oídos No Están Circuncidados Sus Oídos Tienen Gusano Están Sucios Él Quiere Un Del Evangélico Están Limpios Espiritualmente Hablando Cuando Están Circuncidados Él Quiere Palabra De Dios Él Quiere Palabra Sólida Él Quiere Palabra Que Lo Confrente Él Quiere Palabra Que Lo Haga Mirar Para El Cielo Él Quiere Palabra Que Lo Haga Ignorar Las Cosas De Este Mundo Por Eso Es Que Dice El Apóstol Pablo La Fe Viene Por El Oír La Palabra La Predicación Ha sido Sustituida En Muchas Congregaciones Se Predican 15 Minutos Y Eso De La Ética No Se Pase De 30 Minutos De Predicar Eso De La Ética La Predicación Ha sido Sustituida Le Dije Que Hoy Hay Concilio Donde Ya Le Mandan Los Temas Que De Predicar En Los Campos Blancos En Afiliales Cada Pasor Y No Se Pase De Ahí No Vaya Alterar El Orden El Diablo Ha Atacado Mucho La Predicación Que Haga Crecer A La Gente Que Sirve Crecer En Tanto Conocimiento Bíblico Sin Llevarlo A La Práctica No Sirve Es Como Andar Un Machete Bien Grande Un Corvo Le Le Decimos Aquí En El Salvador Un Machete Bien Grande Y Oxidado Sin Filo Así Es Saber De La Biblia Que Es Una Espada De Dos Filos O sea Que El Diablo Está Condenado Cuando Alguien Usa La Palabra Me Están Escuchando El Diablo Está Condenado A Sufrir Derrota Y A Irse Todo Pullado Y Herido Cuando Alguien Vive La Palabra Porque Esta Espada Esta Palabra Es como Una Espada De Dos Filo O sea Que No Hay Manera De Que El Diablo Se Quite El Golpe De La Palabra No Hay Manera De Que El Diablo Se Quite El Ataque De La Palabra Hay Filo Arriba Hay Filo Abajo Cuando La Palabra Se Vive Cuando La Palabra Se Practica Cuando La Palabra Se Obedece El Lo Tentó Jesús Sacó El Espada De Ophilo Escrito Está Escrito Está Escrito Está Escrito Está Alabado Sea La Gloria Del Señor Tal Tal Vez Tal Vez No Tengamos Teología Pero Al Predicar La Palabra De Dios Lo Que Se Forma Son Gente Con Carácter Gente Que Respete A Dios Porque Eso es Lo Que Debe De Producir La Palabra La Fe Viene Por Bendito Sea Su Nombre Porque Recuerda Que La Predicación Es Jehová Está En Su Santo Templo Calle Delante De Él Quiero Seguir Cantando Cierra La Boca Ya Cantó Lo Suficiente Cierra La Boca Que Jehová Est En Su Santo Templo Calle Delante De Él Toda La Tierra La Única Manera De Abrir La Boca Es Para Decir Habla Jehová Que Tu Siervo Oye La Única Manera Para Para Hacer Buya Abrir La Boca Cuando El Señor Está Hablando Es Para Decir Amén Habla Señor Así Es La Única Libertad Que Se Tiene Y Abrir La Boca Es Para Alabar Gloria Dios Me Estoy Gozando Yo Estoy Recibiendo Estoy Sustentado La Única Libertad Que Se Tiene Para Abrir La Boca Es Para Decir Es Para Que Usted Pueda Decir Que Hermosa Es La Palabra Del Señor Que Delicia Es Es Más Dulce Que La Miel Cuando Alaban Su Santo Nombre Aleluya Pero Ahora Es Que Yo No Voy A Hablar De La Dependencia De Creer Para Un Mil Retomemos Otra Vez El Grito De Jesús Si El Hijo Del Hombre Llega A La Tierra Encontrará Fe Hallará Fe El Hijo Del Hombre Cuando Regrese A La Tierra Y Digo ¿Por qué Pregunta Eso El Maestro ¿Quién No Tiene Fe? Todos Decimos Tener Fe Todos Los Que Estamos Aquí Si Nos Preguntaran ¿Tiene Fe? Si Por eso Estoy Aquí ¿Tiene Fe? Ah Si Hicéramos La Encuesta Aquí En Este Lado Es ¿Es verdad Que Usted No Anda Dinero Hermana No Hermano ¿Es verdad Que Usted No Anda Dinero No ¿Le Ha Llegado La Escasez? Si ¿Tiene Fe Que Mi Dios Suplirá Todo Lo Que Falte Conforme A Su Riqueza Ingloria Ingloria Amén Si Tengo Fe Entonces Tenemos Fe Nos Pasamos Para Este Lado Hermana Usted Que anda Cara De Pollo Comprado Es Verdad Que Le Quitaron El Negocio Si Lo Perdí Hermano No Hay Alimento En Su Casa Por El Momento No Pero Tiene Fe Que Jehová Es Nuestro Pastor Y Nada Nos Va A Ser Falta Amén Tenemos Fe Y Entonces Jesús Porque Está Diciendo Ayer A Fé El Hijo Del Hombre Cuando Regresa Si Tenemos Fe El Que No Tiene Dinero Tiene Fe Que Mi Dios Tiene Dinero Que Mi Dios Va Suplir El Que No Tiene Que Comer Tiene Fe Que Jehová Es su Pastor Nos Pasamos Para Este Lado Hermano Yo sé Por qué Anda Cara De Chompipe Perdido Ni Dios Mejor Es Es Verdad Que Le Ha Llegado La Escasez Varón Si Si Hermano Está Duro Difícil Pero Tiene Fe Que Jehová Es Iré El Proveedor Si Tengo Fe Entonces Tenemos Fe Y Nos Pasamos A Los Que Están Pegados A La Pared Hermano Dicen Que Usted Está Pasando Por Desierto De La Prueba Si Hermano Me Ha Llegado Una Dificultad Que Nunca Me La Imaginé Pero Tiene Fe Usted Que Después Del Desierto Viene La Tierra Prometida Si Amén Tengo Fe Estamos Bien Entonces Hermano Dicen Que Le Dijeron Unas Palabras Que Hirieron Su Corazón Es Verdad Que Lo Han Herido Si Hermano Pero Usted Tiene Fe Que El Señor Sane Esas Heridas En Su Interior Amén Tengo Fe Y Entonces Aquí es donde Viene La Predica Aquí es donde Viene La Predica Y Que Pasó Con El Rapto Preguntemosle Al que Tiene Fe De Que Dios Le Puede Dar Money Hermano Hermano Si Si El Señor Viene Ahorita Usted Se Va Y ¿Por qué Pela Los Dientes? ¿Por qué Pela Los Dientes? Yo No Estoy Diciendo Que Se Ría Cuando Le Dije Que Si Tenía Fe Que Mi Dios Podía Suplir Conforme A Su Riqueza En Gloria Usted Ni Me Dejo Terminar Usted Dijo Amén Y Ahorita Que Le Acabo De Preguntar Si Cristo Viene En Este Momento Usted Se Va Solo Pela Los Dientes Y Dice Eso Solo Dios Lo Sabe ¿Cómo? ¿Qué Está Diciendo Usted? Le Vuelvo A Preguntar Si El Señor Viene En Este Momento Usted Se Va Hermano Eso Solo Dios Lo Sabe Hermana Usted Que No Me Dejo Terminar Que Si El Señor Viene En Este Momento Usted Se Va Esa Pregunta Esta Seria Barón Esa Pregunta No Se Andan Haciendo Por Así Bárbate Si usted Entonces No 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 Chumpipe Usted Que Dijo Jehová Y Después Los Nombres Hasta En Hebreo De Dios Y Él Es Mi Proveedor Quiero Hacerle Una Pregunta Hágalo Barón Si El Señor Viene En Este Momento Usted Se Va Y ¿Por qué Me Pregunta Eso Hermano No Quiero Un Amén O No Diga Nada Hermano Pero Si Si De Eso No Tenemos Seguridad Todos Si Eso Solo El Señor Lo Sabe Y Le Pregunto Al Otro Que Del Desierto Está Esperando Conquistar La Tierra Prometida Y Tiene Fe Tengo Fe Soy Conquistador Y Estoy Con Todo Está Seguro Que El Señor Lo Va A Pasar Del Desierto Me Espera La Tierra Prometida Quiero Hacerle Una Pregunta Dele Si El Señor Viene En Este Momento Usted Se Va Ahorita Salir De La Prueba Quiero Hombre No Pero Si El Señor Viene En Este Momento Usted Se Va Ya Está Usted Como El Pastor Israel Haciendo Preguntas Que No No Se De Hacer Sanidad Interior Carita De Sanidad Interior Usted Que Dijo Si Tengo Fe El Señor Cura Mis Heridas Si El Señor Viene En Este Momento Usted Se Va No Le Puedo Decir Con Seguridad Hermano Estoy Herido Todavía Estoy Herido Todavía Hermano No Siento La Libertad De Responder Esa Pregunta Entonces Ahora Entiendo Lo Que Dice Jesús Hallara Fe El Hijo Del Hombre Cuando Regrese A La Tierra Hallara Fe Vamos A Decirlo De Otra Manera Lo Estarán Esperando Todos Los Que Estén En La Tierra Cuando El Regrese Y Ahí Está El Detalle Pablo Dice Mira Según El Tema Que Te Predique Es La Fe Que Se Va Activar En Ti Es Lo Que Está Diciendo Pablo Según El Estilo O El Tema De Predicaciones Que Salgan Activar En Ustedes Porque La Fe Viene Por El Oír La Palabra De Dios Y Vimos Que Aquí El Hermano Tiene Fe Para Que Dios Lo Prospera En La Finanza Aquí Esta Hermana Tiene Fe Para Que Dios La Sostenga Porque Es Su Pastor El Otro Tiene Fe Para Que El Señor Le Provea El Otro Tiene Fe Para Pasar Del De La Prueba A La Tierra Prometida El Otro Tiene Fe Para Que El Señor Lo Sane Interiormente Pero Cuando Se Le Consultó Si Está Esperando A Cristo Está Seguro No Pudo Dar Un Si Seguro No Pudo Dar Un Si Inmediatamente Atitubeado Ha Dicho Que Eso No Se Pregunta Ha Dicho Que Eso El Señor Solo El Señor Lo Sabe Y Entonces Pues La Iglesia Tiene Fe Para Para Todo Cualquier Otro Tema Que Se Le Pregunte Pero No Tienen Fe Para Responder Si Cristo Viene Usted Se Va Y Responder Inmediatamente Amén Lo Estoy Esperando Claro Que Si Estoy Preparado Claro Que Si Lo Estoy Esperando Es Porque Entonces Hay Un Tema Que No Se Está Gritando De La Plataforma Si La Iglesia No Está Segura Si La Iglesia Titubea A Ahora Que Le Preguntan Si Cristo Viene Se Va Es Porque Hay Un Tema Que No Está Muy Fortalecido En La Plataforma Y Es El Retorno Inminente De Nuestro Señor Jesucristo A La Iglesia Se Le De Predicar Que Su Rey Viene A La Iglesia Se Le De Enseñar A Guardarse En Santidad A La Iglesia Se Le De Enseñar Que Cristo Regresa Cuando salvan La Gloria Del Señor Aleluya Ahora Entiende El Tema Y Que Paso Con El Rapto Tiene Fe Que El Señor Le Quita El Cáncer Lo Creo Firmemente Si el Señor Viniera En Este Momento Usted Se Va Lo Creo Firmemente Ya No Se Oye Ya No Se Oye Ay Hermano Vaya Se Le Ha Preguntado Otro Y Entonces Por Que No Hay Fe Como Es Que Si Se Ha Desatado La Fe Para Sanar Como Es Que Si Se Ha Desatado La Fe Para Prosperar Como Es Que Si Se Ha Desatado La Fe Para Salir De La Prueba Como Es Que Si Se Ha Desatado La Fe Para Sanar interiormente Como Es Que Si Se Ha Desatado La Fe Para Todos Menos Para Tener Una Convicción Firme Que Si Hoy Nos Tocara Volar Al Cielo Nos Vamos Con Nuestro Señor Por Que Por Que No Hay Esa Seguridad Entonces Porque Pablo Dice La Fe Viene Por El Oír Y Oír La Palabra De Dios Le Hablo En Español Según El Tema Que A Usted Se Le Predique Esa 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 Piense Por Favor En Las Predicaciones Que Son Puros Chistes Que Fe Se Ha Activado Ahí La Fe Del Payaso La Fe De La Risa La Fe De La Risa Imagínense Los Son Chistes Son Masajes ¿Por qué Se está Evitando La Predica Del Arrebatamiento Hermano Mío Porque Cuando Se Predica Del Arrebatamiento En La Sana Doctrina Es Es De De la paz y la santidad sin la cual nadie, nadie nadie verá al Señor porque para predicar del rapto de la iglesia hay que repetir la palabra de Cristo, bienaventurado los del limpio corazón porque ellos verán a Dios adosaraban la gloria del Señor el evangélico de aquí que titubea a la hora que se le pregunta si Cristo viene es porque es embudo porque aquí se le ha predicado que Cristo regresa y que los que estén jugando no se van aquí se le ha enseñado a usted no solo a esperar la venida de Cristo sino amar la venida de Cristo porque eso es lo que trae la recompensa a los que aman la venida del Señor dice Pablo entonces eso veámoslo en todo el país hermano ¿cuál es el mensaje que ha agarrado auge en muchas congregaciones? en muchas congregaciones para este tiempo tenemos un mensaje de prosperidad tan fuerte hermanos pero tan fuerte pero tan fuerte que la gente que la gente sale de esos cultos con la fantasía o la ilusión de tener casa nueva de tener carro nuevo de andar el mejor celular de no irse a meter a los revuelva a revuelva para comprar ropa sino de entrar a almacenes finos porque usted es una princesa porque usted es un princeso usted no puede andar ropa usada que nunca se le quita el tubo ni con 10 lavadas porque usted es rey es conquistador entonces la chume eso es lo que se forma en la cabeza ¿me están escuchando? entonces es lo que se ha formado el corazón de muchos de ser próspero y de andar el mejor carro y que usted necesita ser más si escuchas a un predicador o dos predicadores dos apóstoles tripudos del siglo XXI que comienzan a hablar y usted como le ve en la iglesia no antes de ser apóstol que vergüenza la mía de que el carro que yo andaba era el más bajerito de algunos miembros y miembros con grandes celulares y los últimos celulares y el mío para encenderlo había que pegarle tres golpes en la pared que vergüenza que vergüenza la mía que siendo pastor siendo pastor yo andaba en un carrito que había que empujarlo hasta en la bajada que vergüenza que yo no tenía dinero que vergüenza entonces que terrible es cuando se oye a dos líderes hablando así porque uno como cristiano tiene que tener la mejor casa que el impío si el impío más cuando agarran aquel verso la riqueza del impío será para nosotros el pueblo del señor esa gente que solo anda pensando en dinero y en comodidad y son predicadores eso es lo que van a transmitir ¿cuántos tienen un carro? nadie los que no tienen carro levanten la mano la levantan ya le demostró al señor que usted quiere carro le voy a dar le voy a sembrar una semilla aunque debería de cobrar por lo que le voy a decir todavía hablan así estas bestias aunque le debería de cobrar por el secreto que le voy a dar pero demuéstrele al señor que quiere un carro vaya a comprar una mica está cerrado el zoológico nombre un gato no hay en la colonia y como se llaman pues los que levantan los carros cuando la llanta se ha pinchado se ha pinchado un jack no, pero si encuentra un hombre que se llame jack denme un nombre mejor específico mica pero ya van a ponerse a jugar demuéstrele al señor que usted quiere un carro que tiene fe por un carro vaya a comprar aquí en el salvador cuando la llanta se ha ponchado se le llama al jack hidráulico se le llama mica así le dicen aquí en el salvador es que estos salvadoreños bien raros hablan ustedes ese salvadoreño que está ahí oh my god se le llama mica y el que no me entendió pues con que se quitan las tuercas de la llanta llave cruz los que no tienen carro quiero sembrar una semilla de fe esta esta noche ajá mañana mañana vaya a comprar una llave cruz pero para que cómprala cómprala tú eres un José levanten la mano las hermanas José las soñadoras levanten los soñadores la mano vaya a comprar esa llave cruz vaya a comprarla y despierten a tiktok que usted me va a creer lo que estoy diciendo ahorita yo le estoy hablando como hablan los de la prosperidad vaya a comprar una llave cruz vaya a comprar usted y ella y aunque le hagan burla usted es un soñador recuerda que tus hermanos te van a burlar usted es un soñador y le dan cuerda a la gente recuerda que lo que oigas eso es lo que se va a formar en usted por eso es que los de sana doctrina no queremos payasadas en una predicación los de sana doctrina no queremos terapia en una predicación los de sana doctrina no queremos entretenimiento a la hora de la predica los de sana doctrina no queremos que nos ofrezcan lo del mundo a la hora de una predicación los de sana doctrina queremos que nos hagan mirar para el cielo en una predicación y esperar a Cristo porque el día arriba descenderá cuando salaba la gloria del Señor ve a comprar ve a comprar tu llave cruz y ahí se fue el tema en toda la llave cruz hermano compra tu llave cruz, pagala y si te preguntan de que marca es tu carro inventa uno, diga algo compra tu llave cruz llévala a tu casa recuerda que los enemigos serán los de tu propia casa si tu esposa te dice y eso trae de altar ahora viejo porque estos agarran la Biblia dice el apóstol Pedro que los que no tienen cerebro pues lo voy a resumir los que no tienen cerebro tuercen la escritura a su conveniencia y si tu vieja te sale como alguien que no tiene fe y esa llave cruz como se hace frita, asada o encebollada tu eres un soñador José así siento del Señor decirle a ustedes esta noche ustedes son José y uno que es de sana doctrina y oye esas predicas y ve a la chuma si ellos se burlan de nosotros que por decir sinvergüenza por decir aguado porque lo que estamos haciendo a usted es fortalecerle su fe a que no sea un cristiano de esos trapeadores que el diablo los agarra para allá que ellos se burlan a que usted reciba una palabra de verdad imagínese lo que yo puedo hacer por esa pobre gente por esas pobres almas miserables que están oyendo cualquier cosa que están oyendo doctrinas de demonios que están oyendo entretenimiento de la carne pobrecitos son dignos de lástima son dignos de comiseración porque la palabra de Dios lo que debe de formar en usted es un hombre y una mujer santo santa un hombre y una mujer que esté esperando a que el esposo venga a que su Señor toque la puerta y le abra enseguida la predicación debe de ponerte el calzado en los pies y ceñir tus lobos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo alabado sea la gloria del Señor si se burlan de tus sueños pon esa llave cruz cerca donde tu oras soba la llave cruz levántala muchas veces en oración aunque parezcas un loco te van a decir soñador te pareces a José hola Josecito Dios bendiga a mis Josecitas que están esta noche y el Señor dirá este loco tiene fe por un carro ahí tiene ya la llave cruz imagínese esos cultos hermano y usted sale para el super y usted sale para la ferretería para la venta de repuestos porque hay unos que salieron con una fe demasiada que esos no fueron a comprar solo la llave cruz se compraron una llanta ojalá que no vaya a ser el loco que tenés a la par y ahí llega a la casa con la llanta y la esposa le queda viendo y el jugado ha terminado ya pero el dice mi fe aquí viene mi fe aquí va mi fe rodando ah lo que pasa que ahí son pobres lo que pasa que ahí son pobres pero mire prefiero ser pobre y no dundo a la hora de la predicación que llevármela de rico y ser un estúpido a la hora de recibir la palabra y ser un bruto ser un topado a la hora que me traigan la predicación porque la palabra de Dios no te prepara para tu estadía aquí en la tierra la palabra de Dios te prepara para el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo ¡alguien grita esta noche! ¡aleluya! que terrible hermano entonces según el tema que a usted se le predique y la gente sale con ilusiones no yo no tengo que andar alquilando más un cristiano no puede andar alquilando no, 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 no eso me lo he metido en las venas voy por la conquista de mi casa propia por mi casa propia pobrecita esa gente hermano pobrecita y no es porque Dios no nos bendiga no predicamos esto porque seamos miserables o acabados yo quiero ser como en Mirna que el Señor dice veo tu sufrimiento y conozco tu pobreza pero entre paréntesis te puedo decir que tú eres rico porque me tienes a mí y mientras me tengas a mí yo te puedo abrir las puertas que sea y mientras me tengas a mí yo te puedo prosperar cuando a mí me dé la gana y mientras me tengas a mí alabado sea la gloria del Señor yo te puedo colocar en el lugar que a mí me place pero sabes porque eres rico porque no has negado tu fe no has negado mi palabra cuando se alaban la gloria del Señor y para venir a hablar de prosperidad usted lo que necesita son charlas motivacionales usted no necesita estar en ayuno y oración para venir a hablar de santidad o del arrebatamiento de la iglesia usted necesita buscar el rostro de Dios porque va a venir a confrontar a las ovecas a los corderos y hasta los cabros y muchos le van a relinchar cuando le diga que con esa vestimenta despagada no se va para el cielo que con esa conducta de sinvergüenza no va para el cielo la gente te va a tildar y van a decir ellos son los que deciden no, no, no es la palabra es la palabra Jesús dice velad y orad velad y orad velad y orad y estar preparado estar preparado estar preparado el Jesús es que nos avisa nos advierte manténgase velando manténgase en oración aleluya alabado sea la gloria del Señor prepárense en las redes sociales porfa busquen rápido en las redes sociales porque si aquí está cachetón este alguien está oyendo la palabra alguien está recibiendo la palabra y yo sé que la fe se va a meter hay gente oyendo la palabra en esta hora y lo que necesito es alguien que crea que cuando Jesús venga va a ser levantado y por eso es que necesitamos meter esta palabra por favor por favor revisen las redes sociales que por ahí hay un hay un anuncio hay una antena levantada hay algo que que se que se está percibiendo alabado sea la gloria del Señor es que eso es lo que debe de hacer la palabra la palabra de Dios debe de compungir el corazón la palabra de Dios debe de compungir el corazón la palabra de Dios debe de compungir el corazón aleluya verdad que si verdad que si hay alguien verdad que si hay alguien aleluya Javier de este soyapango está arreglando cuentas con Dios en esta hora alabado sea la gloria del Señor es que alguien la fe nace cuando se oye la palabra pero la palabra de Dios alguien bendice el nombre del Señor aleluya el tema de la prosperidad ha tomado tanta fuerza en este tiempo hermanos en este tiempo que que bien difícil ver ver las personas y pareciera que ahí la psicología trabaja y y tiene un buen trabajo porque de repente hermano que unción verdad aunque esa no es unción pero que mafia pues necesito esta noche doscientas personas que van a golpear la cara de mamón con mil dólares y hermano como se levanta la gente y pasa uno con cien dólares no 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 esa es una falta de respeto necesito gente con unción que van a golpear la cara de mamón con mil dólares da hasta pena ajena hablo como sana doctrina da hasta pena ajena ver ver predicadores que dicen yo soy el primero que voy a que voy a ofrendar mi reloj soy el primero que voy a ofrendar mi reloj y lo echan después lo pide del culto como estuvo pastor como estuvo la colecta bien aquí está su reloj gracias hermano va que mi reloj fue el motivador si hermano mire cuántos relojes tenemos aquí si no trajo efectivo tenemos el aparato para su tarjeta de débito o de crédito si no trajo efectivo ofrende su su cadena sus anillos sus pulseras vamos vamos donde están los que le creen a Dios donde están los príncipes las princesas que van a golpear la cara de mamón y pasan todos los mamones pasan todos los mamones y las mamonas y todos los mamonotes vamos ofrende ofrende eche las llaves de su carro quiere que Dios te prospere vamos siembra pues siembra y se ve como pasa la gente no estamos predicando esto porque nosotros no veamos bendición financiera para mi Dios es real y seguirá siendo real siempre y los proyectos que yo tengo son de una inversión que hasta hoy no me he encontrado con un pastor de todos los que yo conozco en Estados Unidos no hay un pastor que esté invirtiendo la cantidad que invertimos nosotros aquí en El Salvador me encontré con un pastor que perdieron el templo perdieron un templo hermanos un templo para unas 500 personas un gran casi como una manzana de terreno pues lo perdieron porque no pudieron sacar la cuota de 3000 dólares mensuales en la USA y yo dije que desgracia que desgracia dije yo sabe usted cual es la forma de trabajar de las filiales de nosotros en Estados Unidos y aquí en El Salvador es que las ofrendas y los diezmos los envían a la central para predicar en la radio y la televisión entonces surge la pregunta ¿cómo nos vamos a hacer de un local? ¿cómo vamos a pagar un local que alquilemos? ¿cómo vamos a comprar un terreno? y sabe que hace el año pasado estuve en la inauguración del primer templo propio de misión cristiana en Estados Unidos porque un el pastor de ahí se encontró con una persona muy adinerada y en el trabajo que tienen en el trabajo secular esta persona le dijo viene otra persona hay otro que va a entregarse a Cristo se soltaron las almas ay 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 aleluya aleluya Stanley de Necapa está arreglando cuentas con Dios en esta hora la fe viene por el oír la palabra del Señor aleluya lo que quiero decir es por aquella persona que dice y ellos que saben de cantidades de dinero o que saben de proyectos pero de dinero de miles de miles de dólares y entonces esta persona le dijo cuando quieran comprar un templo en la misión donde tú participas o te congregas avísame yo lo voy a comprar mira como las puertas que abre Dios usted cree que voy a predicar esto porque es un celo de envidia el celo de envidia es el que ataque el pecado porque el no puede pecar pero a que hermano y no va a ir el domingo a la iglesia no voy para la playa ha venido mi familiar que me da un dólar cada año y no lo puedo dejar avergonzado y dice que lleva ocho gallinas y como solo son siete la familia la octava es para mi hermana pero vamos a la iglesia no puede faltar es santa cena ay hermano usted como se pone con que yo le dije a mi familiar si la podía llevar a usted pero veo que así como me está hablando de verdad le dijo y que le dijo su familiar me dijo llevar esa metida llevarla puede llevar esa metida muerto de hambre la puede llevar así es que yo le tenía un cupo a usted hasta ya le había dejado la pechuga y las alas son para mi las piernas para mi y lo otro es para usted el que no entendió el que no entendió le pregunta el que tenía entonces puedo ir si pero como está usted que vaya no espérame yo no voy a ir también el celo de envidia es aquel que te ataca porque no puede ir a jugar porque no puede ir a pecar pero mientras tenga la facilidad lo va a hacer también y se revuelca con el diablo no yo no estoy hablando de un celo de envidia mi predicación es un celo porque dice Pablo no los he desposado con Cristo con el mundo con la carne y con el diablo ustedes solo le pertenecen a uno y con uno es que se van a ver en el cielo ustedes son la novia son la prometida del cordero y aleluya ustedes no pueden estar coqueteando con el mundo no pueden estar coqueteando con la carne no pueden estar coqueteando con Satanás ustedes deben de ser celosos deben de guardarse solo para él deben de vivir solo para él la carne debe de estar crucificada y sus pasiones deben de vivir solo para Cristo aleluya y que paso y de repente de veras y el hermano busco un templo y le dijo este templo me gusta cuanto vale tantos miles de miles de miles de miles de miles de dólares y vino esa persona inconversa lo compro y le dijo al pastor ahí esta páguenmelo como pueda y los hermanos pusieron de lujo el templo en la bus hay billetes lo pusieron de lujo alfombrado alfombrados butacas sillas muy bonitas de avión que cuando usted le aprieta bien bonito aire acondicionado el piso de abajo es para la artazón para los refrigerios para los convivios la cocina otro cuarto para los niños y eso y bien bonito y bien bonito el templo y le dice y le dice el inconverso muy bien dile a los demás pastores en la misión o al pastor de la misión que cuando quieran comprar otro templo en otro estado que me avisen yo lo compro y rápido eso está seguro y me lo pagan como pueda que pastor de Estados Unidos llora diciendo hermano las ofrendas y los diezmos no las deberíamos de mandar porque aquí si ellos han visto de repente dice alguien voy a regalar dos microbuses dos penes y voy a hacer esto y voy a dar lo otro y voy a hacer esto y yo quiero y Dios ve que abre ellos ven que Dios abre las puertas y hay oportunidad yo no estoy predicando de que estamos en contra de la prosperidad si Jesús habló de la prosperidad y dijo buscad primeramente el reino esa prosperidad es la que yo practico buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido vea las añadiduras que Dios le ha dado a misión cristiana Elohim vea las añadiduras que Dios le ha dado al pastor Israel veo las añadiduras que Dios le ha dado a ustedes veo las añadiduras que Dios le ha dado a ese grupo de mujeres claro que Dios bendice pero el tema principal del evangelio el suero el suero que no debe de faltar en este paciente es que Cristo viene Cristo regresa Cristo viene a traer la iglesia que compró a precio de sangre cuando salaban la gloria del Señor porque nuestra prioridad no es lo material por eso es que aquí tendremos siempre una predica que lo va a confrontar a usted un día vino un hermano y me dijo hermano solo vine rapidito para decirle que no voy a estar en el culto de las seis ajá tengo un familiar que se enfermo desde ayer y lo voy a ir a visitar hoy hay hoy hay visita a las seis de la tarde fíjense los pastores como nosotros queridos por unos y odiados por otros y le dije hermano que no hay visita a mediodía como no me dijo y porque no fue a mediodía porque estaba trabajando y hoy que salió de su trabajo ahora si va a dejar el culto y va a ir a visitar a su familiar no cree usted que sería mejor ponerlo en la petición cuando usted caiga de rodillas ya en el templo que ir a perderse el culto y visitar a su familiar o lo va a ir a sanar le dije yo cuando le dije así se endiabló bueno si usted no entiende me dice yo solo venía a informarle pero mejor no hubiera venido a decirme nada porque yo nunca le voy a hablar como chero le voy a hablar como pastor y yo no amo a la iglesia para predicar yo no los amo a ustedes primero en Tangolona predique cuando el predicador ama a Dios va a compartir la palabra que viene de Dios porque a Pedro le dijeron me amas me amas Simón hijo de Conás me amas claro que si señor demuéstramelo como apacienta mis corderos apacentar en el diccionario de cualquier estudiante secular dice apacentar es dar el alimento que necesita el rebaño o sea que aquí no se le puede alterar ni se le puede quitar aquí no se le puede añadir ni se le puede quitar aquí se predica lo que Dios manda para el pueblo aquí se predica la palabra que Dios quiere que escuche que oiga el pueblo alguien alaba la gloria del Señor entonces no nos ama pastor como no por eso le predico lo que Dios me da porque si yo lo amo a usted y no respeto a Dios soy un predicador falso soy un pastor mentiroso que la voy a ver toda pagana a usted y no le voy a decir nada lo voy a ver todo sin vergüenza a usted y no le voy a decir nada y así todos llevamos la fiesta en paz ni yo le saco los trapos al sol a usted ni usted me saca los trapos al sol a mi por eso es que cuando se cae la palabra de santidad en una iglesia es porque el pastor está escondiendo algo y si el pastor es un sinvergüenza y se pone a hablar de santidad es el primer hipócrita profesional en esa congregación pero téngalo por seguro que de Dios no se burla nadie pero hay que estar dundo para hablar de santidad y estarle dando la mano que es esa infidelidad si hasta en los matrimonios se ve eso que pareja va a aguantar ver a su esposo o a su esposa coqueteando con otros quien quien va a aguantar eso quien va a aguantar eso mire la cara que andan pues de celosa y eso que saludó a una hermana de la iglesia y para que le diste la mano deje de andar celosa se va a morir ay déjelo a ver como se comporta entre las viejas usted con la hermana ve que le está dando la mano y un varón sobándole la espalda dicele que está a su lado te descubrieron loco la fe viene por el oír entonces según lo que se predique no estamos en contra del tema de la prosperidad estamos en contra de esa desgracia de doctrina que están queriendo meter hoy en las congregaciones porque a la iglesia parece que la iglesia aquí va a vivir para siempre parece que la iglesia aquí va a estar para siempre parece que la iglesia debe de hacer como dijo un predicador tan desgraciado tanto hablamos del rapto de la iglesia y nos afligieron con el tema del rapto de la iglesia que ya ni fuimos a la escuela muchos de nosotros ni sacamos el bachillerato ni sacamos la universidad porque Cristo que ya venía y que ya venía y nosotros por andar afligidos de esperándolo ni terminamos el estudio otros ni nos hicimos de nuestros negocios ni de nuestras propias casas porque como Cristo ya venía esa es una burla tal como dijo el apóstol Pedro habrán muchos burladores donde está ese advenimiento donde está ese Cristo que tanto anuncia gente perversa con la Biblia en la mano que lo que está haciendo es complaciendo a la chusma imagínense ese predicador dijo vamos dejemos de estar asustando a la gente con el tema del arrebatamiento de la iglesia y yo digo que desgracia como se mete el diablo y mucha gente eso es lo que quiere escuchar porque si hay predicadores que le da miedo que la gente oiga del rapto es porque ellos primero son los que le dan miedo que del arrebatamiento de la iglesia y como le va a dar miedo a un cristiano que le digan que Cristo viene que es lo que prediqué en el primer culto que nuestro objetivo no es verle la cara al anticristo nuestro objetivo es ver cara a cara coronar nuestra carrera es ver a nuestro Señor Jesucristo alguien grita gloria a Dios ahora le voy a decir la bendición de ser de sana doctrina porque en una iglesia liberal podrán hablar de muchos temas pero solo en una iglesia de sana doctrina te hablarán de todos los temas y desde ya quiero decirle a cualquier predicador porque he escuchado a predicadores de iglesias liberales que dicen vamos a hablar sobre el tema los tres besos de noviazgo que interesante va a estar los tres besos de una pareja este el beso de soltero el beso de novio y el beso de esposa no hombre si con besos nos vamos le añado yo el cuarto este el beso de los divorciados y este el beso de los calientes esto piensa que no tenemos cerebro nosotros ellos por eso atacan los dramas porque ellos no tienen cerebro para hacer dramas que dice usted si yo tuviera dinero las cámaras y todos los programas de una computadora y hoy que tenemos un canal de televisión hermano no hombre yo hiciera cortometraje de los testimonios de ustedes que fue usted antes de ser cristiano fui gay vamos a hacer sus testimonios venga para acá no pueden hacer drama no puedo hacer drama que no tengo cerebro para hacer un drama que le saque lágrimas a usted necesito hacer el drama del profeta elías pero necesito una guerrera que sea Jezabel y una hermana levante la mano y eso que implica la vamos a tener que pintar toda como andaba Jezabel hermana bueno si es para la honra y la gloria del señor estos atacan el fútbol porque ahí nadie puede ay hermano se supieran la selección de aguados que hay aquí es que hablan contra la disco porque ellos ni bailar si supieran que aquí tenemos gracias a Dios que ya están convertidos pero tenemos el matrimonio que fue a ganar el concurso bailando por un plátano aquí hay viejitas hermano que frente al espejo cuando están ellas solitas entonces piensa que el mensaje de exhortación es porque pobrecitos no pueden no tienen tenemos plata para irnos a meter a cualquier feria para hacer el pecado que queramos podemos hacerlo el detalle es que hay un grito del comandante en jefe que hace dos mil años lo sigo escuchando están en el mundo pero no hacen lo que el mundo hace están en el mundo pero no hacen lo que el mundo hace ustedes están en el mundo pero no son del mundo ustedes no son del mundo ustedes no son del mundo aleluya todo lo puedo hacer dice Pablo pero no me conviene soy cristiano Pedro dice tengo la mente de Cristo claro que podemos hacer todo entonces imagínense en una en una en una iglesia liberal se ponen a hablar de sexo se ponen a hablar de calenturas de relaciones y dicen los predicadores estos temas son tabú nadie los toca nadie los quiere hablar en la iglesia en la iglesia y yo digo que desgracia o sea que él por estar hablando de sexo es un predicador que está hablando temas que nadie quiere hablar wow bravo Nicodemo estos temas nadie los quiere hablar pero se deben de hablar en la iglesia se supiera que todas las hipotadas vienen más adiestradas de lo que le dicen en la escuela pero no tienen palabras no tienen que dar por eso es que la gente fluctúa la gente anda entre dos pensamientos la gente de doble ánimo cuando hay una predicación que es basura voy a repetir lo que el señor me dijo en Estados Unidos que mensaje doy y me dijo el señor lee en Jeremia y encuentro en Jeremia donde dice el señor quien mando a estos profetas hablar paja hablar basura yo no los he mandado quien los mando a abrir la boca a estos profetas lo que están hablando lo que profetizan lo que predican es paja es basura dile a esos profetas que mi palabra no es basura que hace usted con la basura que se hace con la basura quien se lleva la bolsa de la basura que hasta tiene gusano a la parte de la cama para dormir con olorazo la basura se bota la basura la basura se saca de la casa la basura se rechaza la basura no, no es grata para nosotros es la podredumbre del ser humano la basura se saca que se la lleve lo más lejos que se pueda y si hay un camión de la basura que se para a la par de usted usted cierra usted hace cualquier cosa para no oler aquella pudrición dile a estos profetas que lo que ellos hablan es basura mi palabra no es basura mi palabra es trigo mi palabra no es paca mi palabra es alimento mi palabra debe de sustentar mi palabra debe de sustentar mi palabra debe de formar carácter debe de confortar animar al pueblo alguien alaba la gloria del señor por eso es que en la bendición de estar en sana doctrina predican las iglesias liberales y las iglesias de sana doctrina fortaleza si ambas lo predican iglesias paganas iglesias de sana doctrina predicamos de fortaleza es un mensaje bien fácil Dios te va a sacar de ese proceso hoy ya ni se llaman prueba hoy se llaman procesos estoy pasando por un proceso vi a un hermano las locuras que se ven hoy en las redes sociales vi a un hermano que sacó la foto de la moto un hermano que tiene motocicleta no de aquí yo no sé de donde es y de aquí vamos a hablar después del culto puso la moto sin una llanta y le habló a la moto mi querida moto me ha servido muchas veces para ir al culto no sabes cuanto te extraña querida moto si estuviera buena yo sé que no lo dudarías en volverme a llevar al culto querida moto yo sé que si no te faltara la llanta me llevaras al culto con alegría mi querida moto sé que un día te vas a sanar y locura que se ven en las redes mi querida moto sé que un día te vas a sanar y tendrás la llanta que te hace falta es el loco pidiendo en las redes está hermano imagínese que desgracia que se ven ahora un cristiano con convicción para que va para que va a ser el ame reír de esa manera eso no es fe eso no es fe eso no es fe hermano pero las iglesias liberales y las iglesias de de sana doctrina predicamos el mensaje de fortaleza si dios te va a sacar adelante no te preocupes dios está contigo hay bonanza después de la tormenta amén mensaje de fortaleza el mensaje de fortaleza dios te va a sacar de la prueba amén dios te saca de pozo de la desesperación usted lo va a escuchar en iglesia liberal y en iglesia de sana doctrina el mensaje de sanidad física lo vas a escuchar en un 100% en iglesia sana doctrina y en un 90% de iglesias liberales porque hay un 10% de iglesias liberales que no creen ni en el derramamiento del Espíritu Santo ni en sana doctrina esos están más fritos que el huevo picado que se comieron ayer pero hay un porcentaje que si predica de sanidad y que el Señor quiere tenernos sanos a todos y que por la llaga de Cristo somos sanos muy bien el mensaje de sanidad interior es predicado en las iglesias liberales y en las iglesias de sana doctrina Dios te va a sanar interiormente no importa lo que te hayan dicho no importa lo que hayas pasado Dios Dios cura esa herida no importa el abuso que hayas tenido Dios te ayudará a perdonar porque la sanidad interior es que usted aprenda a perdonar que usted aprenda a amar aunque le hayan hecho el daño que le hayan hecho entonces eso se predica en iglesia liberal y en iglesia de sana doctrina sobre guerra espiritual hay quizás un 40% de iglesias liberales o paganas que lo predican casi un 60% de ellas no entienden de guerra espiritual si ven un endemoniado mejor ellos se desmayan para no ministrarle al endemoniado y si ven un endemoniado ellos dicen no en nuestra misión no hay un exorcista así me topé con una misión yo y por qué no lo han ministrado a este porque en nuestra misión no hay nadie capacitado no hay un exorcista todavía no hombre tráiganlo y vamos a orar si aquí esto no necesita ser exorcista solo se necesita creer en cristo porque el dijo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios aleluya cuando alaban la gloria del señor entonces sobre guerra espiritual donde se oye esto fuerte esas iglesias de sana doctrina pero si hay un 40% de iglesias liberales paganisísimas que hasta el diablo duerme en la cama con ellos pero hablan de guerra espiritual hablan de guerra espiritual porque ellos creen que la autoridad sobre los demonios es que los demonios salgan de un endemoniado gritando o que el endemoniado caiga revolcándose en el piso ah había un endemoniado pero estas iglesias paganas tienen casi hasta un 90% de su membresía endemoniada pero los demonios no son violentos me alcanzan a ver todavía ah porque dice pastor porque casi casi un 90% de su peligresía está endemoniada de una iglesia pagana si pero los demonios no son violentos miren para acá pues y Jesús llegó al templo recién había terminado los 40 días de ayuno de oración y de vigilia y se puso a leer el rollo del profeta y le dijo esta escritura se ha cumplido delante de vosotros y comenzó a predicar y a enseñar Jesús dice la biblia que ahí estaba un hombre con un espíritu inmundo sentado a la hora de las alabanzas canto a la hora de los coros canto a la hora de la predica ahí estaba también escuchando es más se congregaba y estaba endemoniado se congregaba y estaba endemoniado cada sábado asistía a la sinagoga asistía pero así como entraba con el espíritu inmundo así salía y volvía a ir el siguiente sábado y así como entraba así salía es que así son las personas que llegan a un culto donde no es Cristo y la palabra de Cristo al centro de ese lugar porque el que predicaba era José de Arimatea era Nicodemo un viejito barba larga de la ley y vamos a repetir las leyes levíticas y repitamos los diez mandamientos amén y se iba el endemoniado pero un sábado el predicador era Jesús y donde Jesús está los demonios no pueden soportar su presencia y donde Jesús está algo debe de ocurrir alabado sea el nombre del Señor y mientras Jesús está predicando el hombre que llegaba endemoniado el que llegaba endemoniado el que tenía el demonio bien escondidito el que tenía el demonio bien calmadito aquel hombre con espíritu inmundo empezó a sentir que se quemaba el predicador es otro el predicador no es cualquier predicador es el que tiene autoridad cuando habla en su palabra y los demonios comienzan a sacudirse por dentro hasta que ya no aguantaron y comenzaron a querer estorbar la predica y gritaron que tienes con nosotros hijo del Dios altísimo porque nos atormenta antes del tiempo y en ese momento Jesús demostró la autoridad sobre los demonios y les ordenó que saliera de aquel cuerpo alguien alaba la gloria del Señor ah entonces en las iglesias paganas hay un 90% de personas endemoniadas los demonios no son violentos pero se lo voy a decir más en español porque hay gente que practica el adulterio y esa es atadura de un demonio hay gente que practica la fornicación y esa es atadura de un demonio hay gente que está atada por el vicio del cigarro y esa es atadura de un demonio todo aquel que no practica lo que viene de la fe le es pecado dice la Biblia entonces en una iglesia liberal cuando hay personas que no reciben una palabra con autoridad que los confronte hay muchas personas atadas por la pornografía atadas por la mafia atadas por cualquier cosa necesitan una palabra que los sacuda pero como no lo hay no hay guerra espiritual no hay guerra espiritual y el 40% de ellos que hablan de guerra espiritual son estos locos que hacen conferencia apostólica y profética reclamando las naciones y conquistando no se que y derrotando no se cuanto y haciendo lo otro por gusto pura guayaba lo que están haciendo es haciendo crecer su negocio porque en la cumbre apostólica y profética lo que ahí manda es cuanto va a costar el hotel donde usted se va a hospedar si usted quiere ya con viaje incluido del hotel al congreso y le van a vender el libro la cubota de entrada ya lleva el libro que usted se va a traer de recuerdo y estará con los mejores apóstoles que apóstoles tripudo de ahora que apóstoles dígame que palabra que predicador tenemos entre los que se denominan apóstoles que den ganas de oírlo hermano que predicador hay entre los que se denominan apóstoles pero que de verdad en ganas de uno estar sentado más de 40 minutos si esos que se se denominan apóstoles hablan cosas hablan doctrina de demonios hablan cualquier cosa menos palabras de Dios por eso es que aunque le llamen cumbre apostólica y profética guerra espiritual del 2022 es pura guayaba artistas cantantes que hablan sobre atacar al diablo y el diablo se va afuera y en los conciertos reprendemos al diablo y el espíritu de no se que fuera y el espíritu de no se que cuanto fuera también menciona y el espíritu de andar cobrando por cantar fuera eso no lo menciona y el espíritu de andarse subiendo las hipotas en los hombros en el concierto fuera eso no lo menciona porque abrazan el paganismo pero quieren enseñar la Biblia haciendo creer que son de Dios pero no son de Dios el que de verdad es de Dios es de practicar la palabra una palabra que no se leuda una palabra que no se contamina alguien alaba la gloria del Señor en esta hora pero donde se le enseña a usted guerra espiritual es una iglesia de sana doctrina yo quisiera verlo a usted pero de lejos que si usted se de cuenta que lo estoy grabando y ponerle un brujo adelante a usted si quisiera que hoy que se levante después de la vigilia le pongan una gallina sin cabeza en la entrada y en la puerta a ver que reacción va a tener usted así que abriendo la puerta pum una gallina sin cabeza alguien sabe que significa eso cuando en sus tiempos paganos o yo hablar de eso tenemos alguna ex bruja aquí esta noche no no pero esa mirada desafiante que tiene hace rato que estoy tenemos algún ex satanista esta noche ¿alguien oyó que significa que le dejen un animal sin cabeza en la puerta alguien ¿alguien oyó eso? ¿ah? quítese no hombre ¿qué significa? si ustedes porque ya fueron formados como guerreros el hermano me está diciendo eso se agarra de las patas y se bota cabal pero ¿qué significa eso? o sea el que te lo fue a dejar ¿por qué te lo fue a dejar? porque te vio cara de hambre ¿ah? hey ayúdenme pues no después me van a andar siendo la bruja de la iglesia pero algún plan a detener eso hermano si encuentras un billete mitad para la calle por la puerta mitad salido a la calle y mitad hacia adentro de tu casa no lo toques díganme eso a mi hermano díganme eso a mi por favor díganme eso a mi hermano Israel va que los panes con pollos están ensatanados tráiganme los pollos para hacer liberación les dije yo andaba hambre yo hambre andaba guerra espiritual tenemos gente de iglesias liberales que nos piden oración porque no saben como hacer con guerra espiritual en la sana doctrina ese tema saben yo tengo un tema que lo titule graduados en medicina general y esto vino porque yo descubrí que alguien para ser doctor estudia 8 años pero si ese doctor se quiere especificar quiere ser especialista mejor dicho en una parte del cuerpo debe de estudiar otros 5 años algo así o lo que demande la especialidad que quiera tomar entonces cuando yo descubrí eso dije yo eso es lo que pasa con nosotros dije yo todo el que viene a Cristo está graduado en medicina general porque dijo Jesús estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán en mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les hará daño entonces todo el que viene a Cristo está graduado en medicina general o hacer la pregunta a ver si usted está despierto a los cuantos años usted después de haber aceptado a Cristo recibe autoridad para echar fuera demonios aquí abran bien la boca a los cuantos años usted recibe autoridad después de haber aceptado para echar fuera demonios a los cuantos años usted si puede ponerle la mano a un endemoniado y el demonio no se le va a pasar a los cuantos años nada y aquí vamos a ver tiktok y aquí a los cuantos años usted recibe autoridad después de haber aceptado a Cristo para echar fuera demonios al instante correcto el que cree en mi nombre el que crea en mi nombre al instante al instante en el mismo instante usted recibe la autoridad para echar fuera demonios para orar por los enfermos alguien me está escuchando aquí voy a soltar un gran secretón del ministerio hermano y como es que hay gente que recibe entonces una unción específica para orar por milagros y que se ven que sanan esos son los que se especializan y le voy a decir como es todos los que venimos a Cristo tenemos autoridad para echar fuera demonios ay se se echó fuera el demonio se fue si pero el que es curioso dice mucho nos tardamos mucho nos tardamos una hora mucho señor te voy a hacer un par de ayunos yo no quiero tardarme una hora echando fuera demonios que la próxima sea media hora o menos y pum se echó quince días de ayuno y en el momento de Dios apareció un endemoniado pam doce minutos y el demonio se fue ajá ajá voy a entrar en otra cadena de ayunos porque no quiero tardarme doce minutos hoy quiero menos que en tres minutos el demonio ya haya obedecido la orden y se ha hecho otros quince días de ayuno esos son los que agarran especialidad porque descubren que el poder de Dios es infinito y después de esos quince días de ayuno otra vez otro endemoniado y en menos de tres minutos ya estaba libre voy a hacer otra cadenita de ayunos porque hoy quiero que con solo irme acercando los demonios sientan la presencia de Dios como cuando Jesús se acercaba y los demonios empezaban a temblar y con solo decir esta persona es libre los demonios oigan una voz de mando y salgan entonces de repente que tenemos ahí una persona que recibió un ministerio de liberación todos tenemos la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús pero hay otros que descubren que hay más y de repente oró por alguien que tenía que al tocarlo y ya le habían dicho que el niño era el apéndice y había que llevarlo a operar pero le creyó al Señor Señor sánalo y el niño se durmió y el niño se durmió y al despertarse al niño ya no tenía inflamado le estoy diciendo lo que me ha pasado pues pero dije que estoy contando secretos y el niño porque cuando yo a comer iba me habían invitado a comer y cuando voy bajando las gradas en la casa de mi papá me llevan un niño ¿qué le traen a este niño? ay dije yo y más que los que te andan empujando a la gente enferma son los que no tienen fe este niño quieren que antes de llevarlo al hospital a operarlo por el apéndice y que usted dore por él y entonces yo le toque al niño y el niño gritaba y se miraba su estomaguito bien inflamado pero yo llevaba prisa porque iba a ir a un restaurante me habían invitado y entonces mire lo que hice tiene fe tiene fe que se sane ese niño le dije a la mamá tiene fe y entonces le dije a mi mamá mamá acuesten este niño en la cama donde yo duermo que fe y ahí lo acostaron yo no oré me fui al hartazón y fue acostando al niño el niño se durmió y dejó de gritar vendo camas benditas hermanos no sé si y a las horas el niño se despertó pidiendo comida y no lo operaron hoy ya tiene como unos 22 años nunca más le volvió a dar ese dolor le estoy diciendo lo que yo he experimentado entonces ¿qué hice yo? yo eso me lo echa a la bolsa Dios mío entonces lo que dice la Biblia que Pablo solo daba los mantos y los pañuelos y que se los llevaban y los endemoniados eran libres eso lo podemos vivir nosotros si de verdad le creemos al Señor porque el Cristo de ayer es el Cristo de ahora y el tiempo de los milagros no ha pasado aleluya y mayor es el que es en nosotros el problema es cuando nosotros nos enfermamos y vendo colchones que sanan vendo colchones ungidos pura guayaba si no es no es ni la sombra de Pedro ni el manto de Lía ni el grito de José es el poder de Dios es el poder de Dios el que se glorifica alguien alaba la gloria del Señor bueno yo por eso anuncio los eventos las campañas aquí en cualquier país para ver si llega un brujito a quererme parar el evento guerra espiritual en la sana doctrina estamos seguros quien es el que manda en este evangelio quien es el que el que tiene autoridad ahí dan lástima muchas iglesias paganas muchas iglesias liberales porque muchos hablan de guerra contra Satanás y dice Jesús como el diablo va a echar ya fuera otro diablo eso quiere decir que están divididos y hay iglesias donde son esclavas del pecado de la mundanalidad el celebrar el 14 de febrero significa que esa iglesia es esclava de Satanás ahí no hay guerra espiritual ganada ahí son derrotados así de fácil para que vean que la guerra espiritual no solo es con endemoniado es contra todo lo que el mundo produce guerra espiritual es contra todo lo que el diablo y los demonios traen para que la iglesia se paganice para que la iglesia se mundanalice celebrar la fiesta del mundo es una guerra perdida son derrotados los que practican las cosas del mundo pero también el tema de escatología el tema de escatología que es escatología los eventos del futuro algunas iglesias liberales lo practican otras no le dan mucha relevancia me llamó una mujer miembra de un pastor muy conocido aquí en el salvador no daré el nombre ni el nombre de la iglesia pero sabe después de una semana profética que nosotros con oración la pusimos semana profética semana profética le voy a decir a todos los que les gusta la biblia de estudio sabe donde pruebo yo la biblia de estudio en apocalipsis 6 ahí pruebo yo la biblia de estudio porque apocalipsis 6 porque ahí quiero ver que dice el escritor quien es el jinete del caballo blanco del primer sello y sabe que dice la mayoría que el jinete del caballo blanco del primer sello cuando se abre es el evangelio es el evangelio que se extiende que se propaga que raro dice uno y el caballo vermejo que lo sigue es la sangre de los mártires de los que mueren por la causa del evangelio y la hambruna que le sigue ahí no sabemos no digo este está loco por muy bonito cuantos andan biblia de estudio vea apocalipsis 6 pero se lo voy a resumir porque no estamos tratando ese tema el escritor que menciona en apocalipsis 6 que el jinete del caballo blanco del primer sello es el anticristo ese anda en algo ese anda en algo de lo que ha estado estudiando en toda la biblia aunque algunos hablan bien bonito en el antiguo testamento y se vienen a torcer en el nuevo testamento por eso hay que tener mucho cuidado con literatura con libros con comentarios con comentaristas no hay nada mejor como la revelación de la palabra y que el espíritu santo dé testimonio estoy hablando del tema de la escatología nosotros celebramos una semana profética para concluir con el aniversario cada año donde hablamos de eventos del futuro donde hablamos de lo que está por venir es más hoy somos tan beneficiados los predicadores de la palabra del señor que lo que anunciamos las mismas señales lo respaldan la profecía de ayer es noticia ahora mire lo que estamos viviendo como como vamos a evitar ir a una campaña con que temor voy a llegar yo a una campaña a hablar de cristo y que de las señales a ver cuando se van a cumplir si estamos en plena pandemia iniciando tres años de tiempo profético donde la gente se ha dado cuenta que dios es dios y los evangélicos dormidos se han dado cuenta que dios no está jugando y si se ha cumplido lo de las señales se cumplirá del retorno inminente de nuestro señor jesucristo es más el predicador y la iglesia apocalipsis 1 19 dice y esto se debe de conocer escribe las cosas que pasaron las cosas que son y las cosas que vendrán o sea que la iglesia debe de estar conocedora de todo eso cuáles son las cosas que pasaron el sacrificio de cristo y su resurrección cuáles son las cosas del presente el estado espiritual de la iglesia cuáles son las cosas que vienen la gran tribulación y las señales que sucederán después del rapto de la iglesia entonces en el tema de catología la iglesia de sana doctrina a veces patalea eso si porque tenemos gente graduada gente graduada en las iglesias liberales muy buenos que se enfocan en profecía bíblica y ahí damos lástima voy a decirlo así para que no se vayan a ahorcar otros otros consiervos pero a veces como que damos lástima y pataleamos pero digo esto por decirlo porque cuando el Espíritu Santo es tu maestro te ayuda a entender la misma escritura que el inspiró a los hombres de la hierro entonces el tema de la catología por eso es que a veces vemos a la iglesia vemos a la iglesia de sana doctrina con un con un interés al tema de catológico bien pobre por eso es que yo le meto una semana profética porque aquí tenemos que tener el menú completo tenemos que estar sabedores del sacrificio del estado espiritual de ahora de las congregaciones pero también de lo que ha de venir para que celebremos que así como dice Apocalipsis 3.10 por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre los que moran en esta tierra cuando salvan la gloria del señor ahora cuando hablo de catología es de tener mucho cuidado profecía bíblica eventos del futuro ¿por qué? porque se puede entrar en especulación y de repente hay católogos que andan buscando ya la cara del anticristo y hay católogos que tienen que ver que ocurra una señal tienen que ver que ocurra algo para decir ah ahora sí ah pues sí se va a cumplir la biblia y lo bonito de la sana doctrina es que aquí lo confirme la ciencia o no lo confirme para nosotros la palabra de Dios es ayer es ahora y se cumplirá mañana el cielo y la tierra pasará pero la palabra del señor tendrá su cumplimiento alguien grita gloria a Dios el tema del sacrificio de Cristo se predica en la iglesia liberal y se predica en la iglesia de sana doctrina solo que en la iglesia de sana doctrina se predica con respeto en la iglesia liberal se predica como un punto más del culto porque cuando usted habla de la sangre de Cristo se le enseña a la gente a respetar esa sangre con la cual hemos sido santificados me está escuchando la iglesia en la iglesia liberal y en la iglesia de sana doctrina se predica del amor de Dios si o no conocemos el amor de Dios pero hay una diferencia con la iglesia liberal y la iglesia de sana doctrina que la iglesia liberal solo conoce Dios es amor y en la iglesia de sana doctrina conocemos Dios es amor pero también es fuego consumidor entonces los practicantes de una iglesia liberal ellos viven el evangelio Dios es amor y porque venís del cine ay Dios es amor de que de estarme regañando y porque venís de la disco y hermanos si estamos en el tiempo de la gracia no estamos en el tiempo de la ley Dios es amor y porque venís de jugar fútbol Dios es amor entonces para ellos todos es Dios es amor como en los romanos por eso Pablo le dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera que está diciendo Pablo tengo que pecar para decirle a otro miren Dios me perdonó y ahora voy a volver a pecar Dios me volvió a perdonar y voy a volver a pecar y Dios me volvió a perdonar tengo que pecar para mostrar el amor de Dios en ninguna manera los que ya morimos al pecado manténganse muertos al pecado y los que vivimos para Cristo manténganse vivos para Cristo los que hemos muerto al pecado ya no podemos seguir viviendo en él ¡Aleluya! entonces en una iglesia liberal Dios es amor en todo caí en adulterio si pero Dios es amor ya les proveyó la otra cometió pecado si pero Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor ahora miren la sana doctrina Dios es amor sí por eso les sirvo con gratitud porque no mereciéndolo Él me amó en la cruz del Calvario pero ¿y por qué no participa del pecado? porque les sirvo con temor y temblor porque no solo es amor Él es fuego consumidor también entonces la diferencia pero luego llegamos al tema de la santidad ahí quedamos solos en el grito los de sana doctrina las iglesias liberales ya no quieren hablar de santidad ya no quieren hablar contra el pecado por eso es que repito según el tema que le den a usted así usted se va a formar y para hablar de santidad la santidad incluye el arrebatamiento de la iglesia por eso es que pregunté o dijimos en el tema ¿y qué pasó con el rapto? ¿y por qué no se habla mucho del rapto? porque para hablar de santidad usted tiene que hablar que debe de estar preparado chincha y telepate no van a meter al cielo el Señor viene por una iglesia santa Él derramó su sangre por una iglesia que tenga el vestido sin mancha sin arruga y sin contaminación Él viene a traer una iglesia que se ha guardado en cuerpo alma y espíritu para hablar del rapto de la iglesia tenemos que incluir fuertemente la santidad si no estamos perdidos estamos perdiendo el tiempo por eso es que muchos evitan hablar del retorno de Cristo porque les da, les da no sé que les da pero ellos no quieren decir unos se van y otros se quedan pero es que Jesús lo dijo dos estarán en el molino dos estarán en el campo uno será tomado y el otro será dejado a Jesús le preguntaron son pocos los que se salvan y Él no dijo sí ni dijo no Él le dijo deja de andar de metido esfuérzate a entrar por la puerta angosta porque muchos querrán y no podrán el detalle aquí es estar alerta alabado sea la gloria del Señor entonces ahí está la diferencia ¿tenemos fe para sanar iglesia? ¿tenemos fe para sanar? sí díganlo amén sí hermano si nos han predicado que por la llaga de Cristo creemos que la profecía de ayer va a ser noticia ahora amén sí sí tenemos fe para salir del desierto de la prueba amén tenemos fe para que mi Dios nos pueda prosperar económicamente amén tenemos fe para que Dios te ayude a perdonar y a sanar tus heridas amén tenemos fe para reconocer el amor de Dios y el sacrificio amén pero estamos preparados si Cristo viene estamos preparados si Cristo viene entonces bienaventurados aquellos que están velando bienaventurados aquellos que oyen la palabra de esta profecía y la guardan porque el tiempo del fin está cerca sí el que escribe estas cosas o yo a gritar al que digo aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo al amado sea la gloria del Señor entonces ahora si entendemos hallará fe el hijo del hombre cuando regrese a la tierra en español lo estarán esperando cuando el regrese pues espero que usted haya recibido esta palabra todas las veces que se ha predicado esa es la bendición de ser de una iglesia de sana doctrina que el menú es completo completo y aquel que se va de iglesia de sana doctrina diciendo puro garrote puro garrote y puro garrote y puro garrote y puro garrote y puro garrote ese no sepa que se metió una iglesia de sana doctrina en la sana doctrina tenemos el menú completo alabado sea la gloria del Señor y yo doy gracias a Dios porque si un teólogo puede hacer alarde de su estudio yo puedo hacer alarde de mi búsqueda la revelación nunca va a fallar y que bonito es tener el menú completo de parte de Dios para compartirlo con el pueblo alabado sea la gloria del Señor y por eso alabo a Dios porque a través de la radio la televisión muchas muchas personas muchas personas son alimentadas por la palabra nosotros nos pasamos diciéndole no de los diemos en su iglesia mándelos para acá no sería feo decir eso yo testifico que hay gente que dice hermano yo mando mi diemo porque de ahí me estoy alimentando es cosa de ellos y por eso un teólogo un exegeta con la gran jeta le voy a hacer exégesis a lo que dice el pastor Israel González no está bien pastor Israel González que reciba los diezmos de otra persona de otra denominación no está bien te lo dice un exegeta con la gran jeta porque te le estoy haciendo exégesis a lo que tú enseñas o dices no está bien que reciba los diezmos de otra congregación y te voy a dar un ejemplo Israel si tú vas a comer al pollo después de comer en el pollo vas a ir a pagar a la pizza Israel obvio que no verdad este exegeta con la gran jeta te está haciendo un exégesis de lo que tú dices Israel si tú comes en el pollo debes de pagar en el pollo o sea en otras palabras este exegeta que le está haciendo un exégesis a lo que Israel dice con la gran jeta quiero que veas que donde tú comes ahí pagas lo voy a decir de otra manera donde la persona se alimenta ahí debe de dar su diezmo no debes de dejar Israel González que la gente lleve sus diezmos a tu iglesia si ellos están en otra congregación y la gente que no es estudiada dice hermano estos locos ellos solo se matan y por qué porque ellos dicen donde uno se alimenta ahí debe de mandar su diezmo yo me congrego en tal iglesia pero donde me alimento es con lo que Dios le da a usted y oímos la radio y la televisión así es que ahí le van los diezmos imagínense por eso es que dice Pablo a esto la letra mata o te mata la ignorancia o te mata el entendimiento ojalá que a nosotros nos mate la ignorancia para que aprendamos más de Dios aleluya cuando salaban la gloria del Señor y sabe por qué digo eso hermano si yo le pudiera enseñar todos los sobres que hay ahí o que están guardados de toda denominación conocida de iglesias grandes de iglesias grandes de iglesias apostólicas de iglesias donde no se aplaude donde no hay música donde no hay ni bocina ni micrófono donde la persona que peca después de haberse bautizado ya no tiene perdón esos son más estrictos que nosotros yo la dejo entrar sin cejas a usted yo lo dejo entrar en licras a usted hermano de toda denominación y yo cuando veo los sobres de iglesias reconocidas aquí de iglesias de dinero pues de iglesias no pentecostales de iglesias que ni creen en el derramamiento del Espíritu Santo pero esa gente dice ¿por qué donde yo me congrego no se me pone la piel? cuando oigo al predicador de ahí al pastor de ahí se me pone la piel de gallina pero cuando lo oigo en la televisión hermano y me gozo en las alabanzas y me gozo en la predicación viera como se me pone la piel de gallina no es piel de gallina le digo yo es la presencia del Espíritu Santo es el poder de Dios es el poder de Dios aleluya alabado sea la gloria del Señor por eso es que no voy a parar de predicar esta palabra que le inyecte fe a la gente no una fe solo para prosperar no una fe para sanar sino una fe para guardarse una fe para esperar a Cristo una fe para santificarse una fe para estar mirando al cielo si como las diez vírgenes se durmieron pero cinco de ellas se durmieron con prudencia o sea que no se durmieron profundo ellas se durmieron esperando al esposo si estoy hablando vaya a su trabajo pero no deje que el trabajo lo duerma y deje de venir a la iglesia vaya a estudiar pero que el estudio no lo estanque de venir a prepararse vaya a su negocio pero que su negocio no sea un estorbo Cristo Cristo viene aleluya hoy me enseñaron la lista de 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 más de diez familias que mandaron su diezmo de España bueno ayer ayer viernes también me enseñaron la lista de como cuatro familias que se unieron de México y mandaron su diezmo una familia de Alemania mandó su diezmo en esta en esta semana y así le dijo le dije que hasta de 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 como se llama de de la fuerza armada de Estados Unidos nos mandaron una ofrenda hemos oído la predica me mandaron una ofrenda del lugar donde no puedo darle mayor explicación porque aquí trabajamos en el área nuclear yo le dije y ustedes preparan bombas nucleares pero no me quiso dar detalles no le puedo dar más detalles y como es que usted está mandando esta ofrenda porque aquí oímos la radio hermano de un país árabe nos mandaron una ofrenda una vez yo le tuve que contestar busque el traductor pues como no tiene el cerebro y busque el traductor en google y y y nos estaban escribiendo en un lenguaje árabe y solo así les pudimos entender y y a rato me estaban escribiendo esto a ver que burla quieren hacer hasta que un día estaba yo de buenas y copié lo que me decían lo puse en el traductor y decía queremos bendecir la obra imagina yo haciéndome el bravo queremos bendecir la obra y mandaron la ofrenda por eso no puedo dejar de predicar esta palabra y el día que usted es en diable le seguiré predicando esas cámaras porque detrás de ese receptor ahorita hay gente en la vigilia detrás de ese receptor de radio detrás de esa pantalla de televisor detrás de ese celular detrás de esa tablet detrás de esa computadora ahí en esa en esa estación de radio aleluya hay gente oyendo palabra de Dios aleluya y los que ponen atención por eso es que usted se va fortalecido ya sabe que sucede verdad después de unos 15 minutos de estar predicando hay un gigante que comienza a correr aquí en todo el templo hay un gigante que comienza a correr como se llama ese gigante se llama la fe la fe ese gigante es de unos minoculares y dice ahí veo una mujer oyendo palabras y comienza a correr hacia esa mujer hacia ese varón y la fe comienza a ver los que vienen a oír palabras porque la fe viene por el oír la palabra del Señor y el pueblo del Señor dice incline su cabeza ahí donde está ya tenemos dos almas que se salvaron a mediados de la prédica Stanley de Nejapa y Javier de Soyapango yo creo que las almas que estaban en el primer culto ya pasaron pero busque tal vez entraron amigos en este segundo culto busque almas busquen almas los sugieres pero ahorita creo que nos vamos con un 90% para los medios de comunicación vamos a ver si hay alguien despierto a esta hora aleluya 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 queremos orar por tu restauración queremos orar por tu restauración queremos orar por tu restauración gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios queremos orar por tu restauración queremos orar por tu restauración usted que nos sintoniza hay alguien despierto a esta hora 21 00 40 64 21 00 40 66 22 21 4000 quiero orar por su restauración quiero orar por su restauración en esta hora marque el teléfono en las redes sociales escriba tres cosas nombre país y diga claramente yo quiero arreglar cuentas con Dios póngase de pie a la iglesia pero no me rompa fila no es para que vaya para el baño póngase de pie a guerrear por las almas levante su mano levante su mano pero en son de guerra no para estirarse en son de guerra levante su mano en son de guerra que vean desde el cielo y que vean del mundo espiritual que a esta hora de las dos de la madrugada usted guerreando en oración por un alma ya podemos decir misión cumplida porque se salvaron dos almas a mediados de la predica gloria al cordero de Dios gloria al cordero de Dios quiero orar por tu restauración en esta hora vamos a ver si hubieran otras tres personas levante su mano si al señor le place vamos a esperar tres personas más voy a dar un minuto porque ya casi se nos acaba el tiempo uno dos tres sesenta segundos corre si hay algún entendido que quiera arreglar cuentas con Dios lo esperamos lo esperamos lo esperamos queremos orar por su restauración queremos orar por su restauración hay otro bueno llamada llamada desde hilopango al canal de televisión mira que terrible hay gente allá más despierta que el aguado que tenés a la par Joel Ortiz desde hilopango arreglando cuentas con Dios tenemos llamada a cabina de radio Elohim en la capital salvadoreña Israel Gutiérrez arreglando cuentas con Dios vamos levante esa mano enseñar de victoria solo un par de segunditos no queda vamos iglesia vamos hermano aleluya 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 queremos orar por tu restauración Jesús te ama donde esta otra persona 40 segundos y se acaba este llamado vamos vamos esa mano arriba estuve peleando en oración estuve peleando en oración vamos a esperar una persona pues una persona más a través de la radio la televisión las redes sociales si usted marca el teléfono márquelo usted ha estado oyendo el mensaje ¿verdad? y si usted es un evangélico que dice a mi nunca me habían dicho esto yo tengo fe para sanar fe para hacer negocio fe para esto pero para esperar a Cristo que me voy a ir ya así tan seguro tan seguro eso me hace dudar que he sido cristiano cabal si usted me está sintonizando a la distancia y dice pastor ¿puedo arreglar cuesta con Dios? si usted puede hacerlo a la distancia marca el teléfono marca el teléfono porque ahora ya tiene una convicción al oír esta palabra que la fe incluye esperar el retorno de Cristo quiero orar por tu restauración Marta Ávila de la capital salvadoreña está arreglando cuentas con Dios María de los Ángeles de la República de México está arreglando cuentas con Dios tenemos otra llamada a cabina de Radio Elohim desde Ciudad Delgado Gladys Yanira Mejía está arreglando Dios mío siga orando la iglesia Dios bendiga a los hermanos que están peleando ahí se les ve en el rostro ahí se les ve en el rostro y en el movimiento de ese brazo pareciera que están agarrando a los demonios a golpe vamos con autoridad usted tiene autoridad Satanás suelta la vida te ordeno en el nombre de Jesús que suelte la vida oh aleluya 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 siga orando siga orando siete almas siete almas tres más tres almas más y nos vamos tranquilos son siete emisoras un alma por cada emisora más el canal de televisión ocho más facebook nueve más youtube diez vamos levante esa mano vamos a ver si todavía hay tres almas más esta es la oportunidad de salvación usted que nos sintoniza a la distancia señor señor si hay más almas para salvación la reclamo ahora mismo en el nombre de Jesús lo reclamo para salvación demonios que ata la vida lo derribo a tierra por la autoridad de la palabra por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quince segundos voy a cerrar voy a cerrar este llamado veintiuno cero cero cuarenta sesenta y cuatro veintiuno cero cero cuarenta sesenta y seis veintidós veintiuno cuatro mil finalizo diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno amén México y el Salvador representados en esta madrugada ahora por estas almas que se han rendido el Señor la iglesia y comunión usted que hizo la llamada usted que escribió en las redes sociales repite esta oración conmigo Señor Jesús en esta madrugada te confieso públicamente como Señor y Salvador creo que tú eres Dios perdona mis pecados límpiame con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por salvarme amén vamos a orar por ustedes levanten sus manos hacia ellos iglesia padre que estás en el cielo te presento esas almas de México y de aquí de El Salvador que se han entregado a ti en esta madrugada la reclamo hasta el día del rapto sellalos como propiedad privada de Cristo con tu glorioso Espíritu Santo gracias por haberles dado la oportunidad y ellos la han aprovechado y las almas que se van a ir añadiendo desde ya gracias gracias por darnos el privilegio de poner el cielo de fiesta en esta madrugada y proclamamos que si el hijo del hombre os libertare seréis verdaderamente libres para la gloria del Señor fuerte ese aplauso de bienvenida a la familia del Señor amén gloria a Dios pueden sentarse usted que sigue nuestra transmisión hoy a las 5 de la tarde Plaza San Antonio de la Cruz en Chalatenango ahí estaremos predicando la palabra del Señor y mañana domingo todo el día Santa Cena aquí en la iglesia entregamos los controles de radio adiós Gracias. Gracias.